Dominar el rayo de Hogwarts este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 276 Nuevos materiales didácticos, vote por las recomendaciones mensuales. En cuanto a la clase de pociones aquí, es difícil tener la oportunidad de practicarla después de todo, hacer pociones requiere materiales y el proceso de lanzar hechizos va acompañado del proceso de hacer pociones. Afortunadamente, el profesor que toma este curso es su decano, SNAPE. Este tipo es conocido por favorecer a su propia gente y siempre es más paciente con los estudiantes de la Academia SNAPE durante la clase. Los profesores de las tres materias prácticas de lanzamiento de hechizos restantes, transformaciones y encantamientos, son muy responsables. Las explicaciones son bastante detalladas y la orientación durante la práctica también está disponible. Solo en defensa contra las artes oscuras, la calidad de la enseñanza de este curso es bastante inestable debido a los frecuentes cambios de profesores. Aunque es una asignatura práctica de lanzamiento de hechizos, algunos profesores les dan a los jóvenes magos un año entero de clases teóricas y básicamente no les dan la oportunidad de practicar. Esto da como resultado que esos jóvenes magos tengan poca motivación para aprender por sí mismos. No he aprendido algunos hechizos de autodefensa. Luego, cuando los profesores pasen al próximo año académico, si son más prácticos, sus cursos quedarán muy rezagados y no podrán seguir el ritmo del progreso de los nuevos profesores. Por lo tanto, la mayoría de los jóvenes magos de la academia tienen malas calificaciones en la clase de defensa contra las artes oscuras. Por supuesto, este no es solo el caso en la Casa de las Serpientes, sino en todo Hogwarts. Para resolver este problema, Anduin no solo actuó como representante temático de este curso, sino que también realizó una ayuda especial para la formación. De hecho, ha estado estudiando esto por un tiempo, pero como es una herramienta auxiliar, no está particularmente ansioso. Básicamente usa su tiempo libre para dibujar, y finalmente lo completó hace algún tiempo. Anduin dejó que Ock mirara la cámara de vigilancia con gran interés y caminó directamente hacia la esquina del dormitorio. Había una cosa vagamente con forma humana cubierta por una tela, aproximadamente de su misma altura. Al levantar la tela que lo cubría, lo que estaba escondido debajo se reveló de inmediato. A primera vista, era un maniquí con solo la parte superior del cuerpo. La parte inferior del cuerpo estaba fijada al suelo con un soporte. No está claro si era madera o metal. Este accesorio es en realidad un objetivo humanoide especialmente preparado para la práctica de magia. Sin embargo, la función y el efecto del fabricado por Anduin son diferentes de los objetivos humanoides ordinarios. En primer lugar, se le proporciona un dial numérico que puede medir el poder de la maldición. Cuando es golpeado por una maldición con colisión de volumen, se mostrará un valor numérico en el pecho del objetivo. El valor se basa en el hechizo de impacto con la menor potencia mágica como unidad estándar. Este hechizo aumentará la fuerza del impacto a medida que aumenta la entrada de poder mágico. El hechizo de impacto mínimo es aproximadamente lo mismo que empujar una copa de vino. Después de que el hechizo de ataque golpea al objetivo humanoide, el objetivo mostrará un valor numérico, y el número mostrado es equivalente al número de hechizos de impacto. Por supuesto, esto se basa en la destructividad y el poder del hechizo, no solo en el impacto. Además de los hechizos utilizados para sentir el poder, Anduin también agregó hechizos como detección de temperatura, detección de integridad y curación como antes. Dará una puntuación completa basada en la pérdida de poder mágico defensivo del objetivo, el grado de daño al cuerpo del objetivo y el grado de cambio de temperatura. Este es un estándar que se determinó mucho después de los cálculos de Anduin. Por ejemplo, la magia estándar ordinaria Expelliarmus puede producir al menos 15 puntos. Por ejemplo, el hechizo de rechazo que Mona consultó ayer debe tener al menos 30 puntos para ser considerado un hechizo estándar. Usando esta función, Anduin puede comprender aproximadamente el dominio de los hechizos mágicos por parte de a dos jóvenes magos durante los ejercicios prácticos de lanzamiento de hechizos. Hay muchos hechizos mágicos que deben medirse con precisión para saber si se han lanzado por completo. Al mismo tiempo, su cabeza es en realidad una bola desmontable. Esta cosa está equipada con un encantamiento antitransformación con fuerza ajustable, que se puede usar para practicar hechizos de transformación y hechizos de transformación. Esta bola está hecha de materiales fáciles de deformar. Es fácil comenzar con la técnica de transformación. Una vez que domines las técnicas de transformación ordinarias, puedes activar el hechizo antitransformación en ella y aumentar gradualmente la dificultad. Transformación Cuando el hechizo de transformación se activa al máximo, incluso Anduin tiene que concentrarse mucho para transformarlo. Al mismo tiempo, este objetivo humanoide también puede lanzar hechizos de armadura de hierro, hechizos de obstáculos, hechizos de cuerpo fantasma, etc. a lo largo de todo su cuerpo, y puede realizar pruebas de ruptura de armadura y de invisibilidad. Además, el objetivo de Anduin también tiene una función de fuego. Mientras esta función esté activada, una varita gastada que recogió del mercado negro saldrá del pecho del objetivo humanoide y luego se disparará hacia adelante para disparar el repelente. Maldición y Expelliarmus Esta la función principal es que los magos mayores practiquen hechizos de armadura de hierro. Básicamente, este objetivo humanoide tiene un cuerpo sólido y una buena capacidad de autocuración. Cuando es golpeado, puede absorber el almacenamiento de energía mágica y mostrar el poder de ataque del oponente. Su cabeza se puede usar para practicar técnicas de transformación y, a su vez, puede disparar. Un objetivo especializado Accesorios auxiliares para practicar hechizos mágicos Anduin solo ha hecho uno hasta ahora. Planea probarlo durante la práctica dentro de unas cuantas noches. Si el efecto es bueno, hará algunos más. Estos pequeños magos se pueden utilizar para probar el control de calidad de este accesorio. Se puede mejorar en el futuro y venderlo como producto a los aurores del Ministerio de Magia. Tal vez también pueda usar algunos materiales baratos para fabricar otros equipos tácticos y recompensar a estos pequeños magos como premios. Hacer un análisis de la experiencia del usuario con anticipación también ayudará a presentar nuevos productos. Anduin asintió y pensó en otra buena idea. Después de todo, estos pequeños magos son materiales experimentales tan buenos. Si no se usan, sería un desperdicio. A medida que Anduin gradualmente comenzó a tener ideas locas, estas pequeñas serpientes en Slytherin se habían acostumbrado a actuar de acuerdo con las reglas establecidas por Anduin. Los pequeños magos de hoy, después de vivir el show de ayer, ahora están en vilo sin importar lo que hagan. Son cautelosos al comer y no se atreven a hablar. También son muy cautelosos al caminar. Debe cambiar de formación inmediatamente. También se han realizado los mismos cambios en la limpieza y la etiqueta. Tienen que lustrar sus zapatos de cuero todos los días y alisar su ropa con hechizos mágicos sin arrugas, por temor a ser atrapados por el jefe. Al mismo tiempo, saludó a todos los que conoció, incluido Filch, a quien solían odiar. Este extraño cambio incluso hizo que el administrador que miraba a la gente con ojos feroces todos los días se sintiera un poco avergonzado. La persona más confundida era en realidad el propio Snape. Estaba ocupado con todo tipo de cosas fuera de la escuela y sólo podía regresar a la escuela durante el horario escolar. Tan pronto como regresó a la academia, sintió como si hubiera ido al lugar equivocado. Tan pronto como entró en el pasillo, vio una fila ordenada de personas, turnándose para saludarlo con caras serias. Aunque es el decano de Slytherin, estos estudiantes de Snack House todavía le tienen mucho miedo. Capítulo 277 Las tres cualidades de un mago, vote por las recomendaciones mensuales. Cada vez que estos pequeños magos lo veían, saludaban tímidamente y guían, o inmediatamente se daban la vuelta y se escondían. A veces él se acercaba a ellos y los educaba con sus ojos muy penetrantes. Pero, ¿cómo es que todos estos tipos cambiaron en sólo dos o tres días y, de repente, todos se comportaron de manera diferente y ni siquiera él pudo salir del problema? Y por la noche, cuando finalmente tuvo tiempo de inspeccionar la academia, entró al salón de piedra de la mazmorra y descubrió que toda la sala común había cambiado. El sofá de cuero original y la mesa de café de madera maciza habían desaparecido, y la niña jugando majo miel. El ajedrez y la mesa de juego en la parte de atrás también habían desaparecido. Incluso los tapices que representan las aventuras de los famosos Slytherins en las paredes de las mazmorras han sido retirados y ahora están colgados con hileras de pancartas con fondo verde y caracteres plateados. Todo dice. Mientras no puedas aprender a morir, aprende a morir. Los detalles determinan el éxito o el fracaso, la actitud lo determina todo. ¡Qué citas tan inspiradoras! Snape se sintió un poco intrusivo cuando vio estos carteles y cuando bajó la cabeza para buscar a los pequeños magos en la academia. Lo que aparece a la vista es un grupo de personas sentadas ordenadamente en una mesa larga. Están haciendo la tarea en silencio o sosteniendo cuadernos para preguntarles a sus mayores. Desde adentro, Snape sólo podía escuchar el susurro de los libros, el rasgueo de las plumas sobre el pergamino y los sonidos bajos y silenciosos de preguntas y respuestas. Entrar de repente en un lugar tan tranquilo con una atmósfera de aprendizaje tan fuerte lo hizo sentir tan estresado que Snape ni siquiera se atrevió a emitir ningún sonido, como si molestar a estos niños fuera un crimen. En ese momento, Snape miró de arriba a abajo, de izquierda a de derecha, y descubrió que parecía ser redundante en toda la sala común. Esto lo hizo fruncir los labios con impotencia y luego salió silenciosamente de la entrada, mientras la gente en la mazmorra. Nadie se dio cuenta siquiera de que el Abad había estado allí. Desde que estos pequeños magos fueron severamente castigados esa noche, de hecho se han vuelto más disciplinados. No importa lo que piensen en sus corazones, su comportamiento se ha estandarizado. Este es el comienzo del desarrollo de buenos hábitos. En los últimos dos días, incluso Ock, que estuvo en cuclillas frente al monitor mágico todo el día, solo pudo atrapar a dos o tres jóvenes magos que violaban las reglas todos los días, por lo que Anduin no los castigó durante el autoestudio tardío. Los grupos de estudio de estos dos días también comenzaron de manera ordenada bajo la organización de los representantes del departamento. Pasadas las nueve de la noche, los representantes del departamento mantuvieron a los pequeños magos con malas calificaciones en los exámenes de primero a quinto grado. Los dividí en tres grupos. Yo soy responsable de entrenar al grupo de quinto grado, mientras que los dos ayudantes de sexto grado están entrenando a los otros dos grupos que consisten en grupos de primero, segundo y tercero y cuarto respectivamente. Al tercer día, también comenzó oficialmente el grupo de estudio de defensa contra las artes oscuras bajo la dirección personal de Anduin. Sin embargo, hoy era diferente al pasado. Además de esos jóvenes magos con bajo rendimiento académico, hubo muchas personas que se quedaron voluntariamente para observar, y los que se quedaron representaron más del 70% de todo el hospital. La razón principal es que hay demasiadas malas calificaciones en este curso. Casi la mitad de los estudiantes aprobaron o reprobaron este curso. Además, mucha gente sabe que esta noche habrá aprendizaje práctico y todos quieren aprender del jefe. Después de todo, este es un héroe de lucha de fama mundial. Al ver tanta gente en la escena, Anduin se frotó la barbilla y pensó por un momento, y decidió aprovechar el tiempo de tutoría de hoy para tomar una clase abierta. Resultó ser una prueba de las habilidades prácticas de estas personas. Luis, Leo, por favor ayúdenme a guardar los asientos y apilarlos en la esquina. Hoy quedan muchas personas, así que les daré una lección al mismo tiempo. Ya que estás tan interesado en defensa contra las artes oscuras, escuchémoslo. Anduin miró a todos y ordenó en voz alta. Todos se inclinan hacia atrás, y los más bajos se paran hacia adelante, tambaleándose. Anduin trabajó por un tiempo, y finalmente el espacio en el salón de piedra estaba vacío. Él se paró en el centro del salón de piedra, y los demás se alinearon en forma de hua a su alrededor. Mirando a la gente a su alrededor con ojos curiosos, Anduin sacó su varita y comenzó su tutoría profesional. Defensa contra las artes oscuras es una materia que aprende cómo lidiar con malvados hechizos de magia negra y criaturas malvadas. Muchos de ustedes deberían haber seguido el libro de texto y haber aprendido algo sobre las criaturas malvadas. Hoy nos centramos principalmente en la práctica. Esta parte me salte el contenido. Como explicó Anduin, todos a su alrededor asintieron en reconocimiento. Después de todo, esos conocimientos teóricos se pueden resolver mediante la memorización. Está bien, entonces iré directo al grano. Anduin agitó su varita y un muñeco de utilería apareció de la nada en el espacio abierto en la distancia, que era su nuevo material didáctico. Los hechizos incluidos en defensa contra las artes oscuras son principalmente hechizos de autodefensa y hechizos de desbloqueo. Estos hechizos en realidad no son fundamentalmente diferentes de los hechizos ordinarios. Todos los magos que quieren lanzar hechizos en realidad usan tres tipos de hechizos. Está determinado por calidad básica, dijo Anduin con calma. Pero los espectadores se miraron entre sí con cierta confusión en ese momento, tres cualidades básicas. Esta era la primera vez que escuchaban este concepto. La primera cualidad es, el poder mágico que determina cuántos hechizos podemos usar. Tan pronto como Anduin terminó de hablar, ondas de fuerte poder mágico se extendieron por todo su cuerpo, y esta ola de ondas presionó a todos sin escrúpulos. Trayendo una sensación palpitante de depresión. Pero este sentimiento no duró ni un momento y Anduin contuvo la onda mágica a tiempo. ¿No es suficiente que sólo unos segundos de experimentarlo hicieran que todos a su alrededor respiraran aire frío? Esta desesperada sensación de opresión fue como un tsunami corriendo hacia ellos. ¿Es esta la verdadera fuerza de su jefe? Esta fue también la primera vez que vieron a Anduin mostrar su fuerza con sus propios ojos. La segunda cualidad básica, Anduin no prestó atención a las miradas de las personas que lo rodeaban. Simplemente mantuvo un tono que no era ni humilde ni autoritario. Sensibilidad mágica, la mayoría de la gente simplemente la entiende como percepción mágica. Pero entre ellos hay algunas diferencias esenciales. La percepción del poder mágico es una forma de sensibilidad al poder mágico, pero afecta más que sólo la percepción del poder mágico. Afecta directamente nuestra percepción, afinidad y control del poder mágico. Guardó su varita, agitó su mano suavemente y una docena de nueces de cobre flotaron lentamente desde el bolsillo interior de su túnica, y luego estas nueces se dispusieron en una cuerda, pasando por sus brazos y muñecas, y subiendo y bajando entre ellos. Los dedos, como un espíritu con vida. Todos los que estaban a su alrededor quedaron hipnotizados por esta escena. El gobernúte ordinario pareció cobrar vida en las manos de Anduin. Debes saber que esto se hizo sin varita. Al ver esto, incluso muchos magos mayores que estaban a punto de graduarse están todos avergonzados. Capítulo 278 Reuniendo Testamento, vote por la recomendación mensual. La sensibilidad mágica de cada persona es diferente y es difícil juzgarla a usted mismo. Si desea mejorarla, necesita practicar con frecuencia el lanzamiento de hechizos. Es mejor consumir todo el poder mágico y luego saborear el proceso de recuperación mágica. Este es un método muy proceso doloroso. Dijo Anduin, mientras jugaba tranquilamente con las monedas de cobre en las yemas de sus dedos, como si fueran una extensión de su cuerpo. Los jóvenes magos alrededor estaban escuchando la explicación de Anduin. La mayoría de los magos más jóvenes tenían expresiones en blanco, obviamente sin entender, mientras que los magos mayores parecían pensativos. La expresión gradualmente digirió el contenido. Y la tercera cualidad, Anduin levantó la mano y señaló su cabeza, está dentro de ti, son tus pensamientos. Los cambios de pensamiento flexibles y la rica imaginación determinan la forma que usas para transformarte. ¿Qué tan específico es el objeto? Altibajos emocionales, fuerza de voluntad firme, estos pensamientos determinan directamente la intensidad del lanzamiento de tu hechizo. Cuanto mayores sean los altibajos emocionales, mayor será el aumento del poder mágico. Y las emociones positivas tienen un mayor efecto en la magia protectora. Por ejemplo, para el encantamiento Patronus, necesitas concentrarte, pensar en las cosas más felices de tu corazón y luego gritar el hechizo llamando a Dios para que te proteja. Anduin cerró los ojos mientras explicaba, pero gritó, llamando a Dios para que te proteja. Protección. En este momento, la varita se movió ligeramente y una corriente de gas blanco plateado surció de la punta de la varita y luego se reunió en un cuervo en el aire, volando en el aire. Al ver esta escena, los magos mayores cercanos mostraron expresiones de envidia. Ninguno de ellos había oído hablar de nadie que pudiera dominar este hechizo mágico, y mucho menos de los magos jóvenes que lo miraron aturdidos. Las emociones negativas tienen un impacto en la magia negra. Por supuesto, algunas personas dicen que la magia negra tienta a las personas a caer. En mi opinión, las dos realmente se influyen entre sí. El odio fuerte, la ira, el resentimiento y otras emociones pueden amplificarse. Magia negra, pero la magia negra también puede amplificar sutilmente las emociones negativas en nuestros corazones. Si tienes una gran fuerza de voluntad y puedes persistir, tus mentes se llenarán de energía negativa infinita, como si estuvieras controlado por magia negra a su vez. Será mejor que no lo intentes, de lo contrario te caerás accidentalmente. Advirtió Anduin a la multitud que lo rodeaba con una cara seria. Cuando dijo esto, las personas a su alrededor mostraron una expresión ligeramente asustada, pero algunos de los jóvenes magos no pudieron evitar hacer sus propias preguntas. Jefe, ¿alguna vez ha probado la magia negra? Tenía la boca ligeramente levantada y miró al joven mago sin hacer comentarios. Puedes adivinar, pero si te encuentro probando magia negra al azar, no me culpes por ser grosero con el joven mago que hizo la pregunta. Fue golpeado por Anduin sus ojos encogieron sus hombros con miedo, y los pequeños magos a su lado también reprimieron su curiosidad. De hecho, Anduin había probado la magia negra. Cuando finalmente capturó al hombre lobo vivo en el bosque prohibido, intentó lanzar la maldición Cruciatus, con la esperanza de usarla para estudiar la condición de los Longbottom. Pero tan pronto como lo lanzó, inmediatamente sintió algo extraño en su espíritu. Un fuerte impulso de matar y torturar a la gente surgiría en su mente, y también le daría un placer entumecedor que haría que la gente no pudiera resistir. Detener. Afortunadamente, Anduin reaccionó rápidamente en ese momento. Se dio cuenta de que algo andaba mal con este extraño cambio de emoción, por lo que se detuvo de inmediato y luego confió en su fuerte fuerza de voluntad para reprimir las emociones negativas que seguían saliendo de su mente. Desde entonces, ha mantenido una considerable moderación con respecto a la magia negra, especialmente a la magia negra poderosa. No puede aceptar la pérdida del control de su conciencia. No hablemos de estos efectos emocionales. Anduin negó con la cabeza, lo que quiero que aprendas y pruebes hoy es impulsar tu magia a través de la fuerza de voluntad. Esto es más estable y difícil de movilizar que el hechizo de amplificación emocional. Perder el control. Fuerza de voluntad. Los pequeños magos a su alrededor no pudieron evitar que sus pensamientos divagaran mientras escuchaban la explicación. Era obvio que no tenían mucha idea sobre este aspecto. Cuanto más fuerte sea tu voluntad, más poderosos serán los hechizos gelances. Los hechizos de autodefensa que aprendiste en la clase de defensa contra las artes oscuras difícilmente alcanzarán el estándar sin ninguna bonificación. Anduin sostuvo la varita y caminó lentamente hacia el lado opuesto del objetivo humanoide. A continuación, no aumentaré la producción mágica, sin fluctuaciones emocionales, y cuando mi mente esté vacía, lanzaré un hechizo de repulsión. Puedes ver el efecto, luego Anduin suprimió deliberadamente sus instintos y se permitió pensar en nada. Distraído, apuntando al objetivo con forma humana. Rechace rápidamente. Después de terminar de recitar el hechizo, una bala de luz translúcida golpeó al objetivo con un sonido sordo, y luego vio que el pecho del objetivo humanoide se iluminaba, mostrando una fila de valores. Entonces, 26. Los pequeños magos de ambos lados miraron el objetivo con forma humana frente a ellos y sintieron un poco de curiosidad. ¿Por qué este objetivo todavía mostraba números? Este objetivo es un accesorio de alquimia. El número que se muestra representa el poder del hechizo. El valor de un hechizo de repulsión estándar debe ser al menos 30. El hechizo que lancé hace un momento no cumplió con el estándar. Cuando lanzas el hechizo, levanta. Tus manos en una situación similar. Anduin miró hacia arriba y preguntó. Después de que la multitud a su alrededor pensara por un momento, levantaron las manos y miraron al menos un área grande. Pero en este momento, los ojos de más personas todavía estaban puestos en el objetivo humanoide. Aparentemente pensaron que habían descubierto algo interesante, ¿podrían también medir el poder de sus propios hechizos con este accesorio? No lo miren. Todos tendrán la oportunidad de practicarlo más tarde. Ahora déjenme terminar la demostración. Fue una demostración incorrecta en este momento. A continuación, verán el papel de la fuerza de voluntad al lanzar un hechizo. Luego de eso, Anduin levantó su mano nuevamente. Recogió la varita y apuntó al objetivo desde la distancia. En primer lugar, debes concentrarte, no dejarte perturbar por cosas externas y luego reunir tu voluntad. El método específico es imaginarte a ti mismo como una espada afilada, o la cosa más afilada en tu mente. Entonces sigue reprimiéndote. Como la cuerda de un arco que se tensa constantemente, luego comprime toda tu atención y poder mental en esta espada afilada. Cuando recites el encantamiento, como si soltaras la cuerda del arco, suéltala por completo. Defiéndete rápidamente. El hechizo de frío resonó en el salón de piedra, y tanto el tono como el sonido parecían ser exactamente los mismos que la última vez que se lanzó el hechizo. Pero en el momento en que se sacudió la varita, una bala mágica de luz blanca lechosa sólida condensada salió disparada como una flecha de la cuerda, incluso borrando una pequeña cola en el aire. Capítulo 279 Valor de potencia, vote por la recomendación mensual. En un abrir y cerrar de ojos, esta bala de luz alcanzó el objetivo con forma humana que se encontraba no muy lejos, y luego se escuchó un fuerte ruido en el salón de piedra, como una gran campana rota por un péndulo. Las ondas sonoras y las vibraciones incluso formaron una consecuencia. Todos sintieron una breve ráfaga de viento fuerte golpeando sus caras, y luego el suelo rocoso bajo sus pies tembló levemente. El objetivo con forma humana no muy lejos demostró las poderosas propiedades de la herramienta de alquimia en este momento. Después de ser golpeado con una fuerza tan fuerte, no fue derribado. El soporte en la pared inferior parecía haber echado raíces en su lugar. Sin embargo, la fuerza del impacto fue tan grande que el objetivo con forma humana se dobló hacia atrás, casi centésimo octogésimo paralelo al suelo. Sin embargo, después de que se liberó la fuerza, el objetivo con forma humana rebotó con fuerza y rebotó hacia adelante y hacia atrás una docena de veces. Sólo entonces se mantuvo firme gradualmente. Fue en este momento que los espectadores vieron claramente el valor mostrado en el cofre del objetivo humanoide. 238. Silbido, todos respiraron profundamente. Un movimiento tan grande, junto con los aterradores valores numéricos que antes estaban en marcado contraste, pareció permitirles conocer al jefe frente a ellos nuevamente. Los ojos de todos se abrieron. Con expresiones en sus rostros. Miró a Anduin frente a él con horror. En ese momento, Anduin estaba mirando directamente al objetivo humanoide sin expresión alguna, como si estuviera pensando en algo. Bueno, la prueba preliminar del objetivo humanoide funcionó bien. Al menos la calidad se considera aceptable. Puede resistir el 70% de mi hechizo de impacto. Siempre y cuando no sea un hechizo con un poder destructivo exagerado como calentar file o will thunder, puede manejar la mayoría de los hechizos de autodefensa convencionales. No debería haber ningún problema con la magia negra. Entonces Anduin volvió a sus sentidos, miró al atónito zombie y frunció levemente el ceño, ¿por qué estás ahí parado? Recuerda lo que dije. Acabo de decir, no quiero repetirlo demasiado, lanza un hechizo tanto como puedas e imagínate cómo hacer o que no teme al dolor. Magos de tercer grado en adelante, vengan y formen fila. De acuerdo con el grado, déjame ver cuánto has absorbido. Si no te desempeñas bien, practicarás más. Los ojos de Anduin se abrieron y miró a todos a su alrededor. Solo entonces lo hicieron los jóvenes magos que todavía estaban. En estado de shock reaccionó y rápidamente corrió para alinearse detrás de Anduin. Originalmente, Anduin planeaba dejar que solo los grados 3, 4 y 5 practicaran. Después de todo, era solo una tutoría que los estudiantes problemáticos debían ser atendidos primero, pero los estudiantes de último año también se alinearon y se unieron. Obviamente también están muy interesados en este objetivo humanoide que puede mostrar datos sobre el poder de los hechizos mágicos, y todos quieren aprovechar esta oportunidad para probar su propia fuerza. Pronto, se formó un equipo después de varios turnos. El mago de tercer año que fue el primero en levantarse estaba muy emocionado. Después de sacar su varita, gritó rechaza rápido con gran ímpetu. Y cuando el hechizo mágico que disparó alcanzó el objetivo, solo mostró unos miserables 15 puntos, lo que ni siquiera fue tan fuerte como la reducción deliberada de Anduin de su fuerza para lanzar el hechizo. La multitud que lo rodeaba no pudo evitar reírse cuando vieron su actuación, lo que lo avergonzó mucho por un tiempo. «Cálmate. Cuanto más fuerte recites el hechizo, más fuerte será. Concéntrate y hazlo de nuevo». Advirtió Anduin con seriedad. «Sí, jefe. El pequeño mago estaba tan asustado que tembló por completo. Luego recordó cuidadosamente los puntos clave de las instrucciones de Anduin. Cerró los ojos y respiró hondo, tratando de concentrar sus pensamientos. Y disparó un hechizo mágico con todas sus fuerzas». 21. El valor numérico se mostró nuevamente en el objetivo humanoide. Aunque la intensidad aún no era alta, al menos era mucho mejor que antes. «Sí, hay progreso. Tienes que hacer algunos ejercicios solo de acuerdo con este método después de clase. Ahora da un paso atrás, el siguiente». El pequeño mago asintió de mala gana y se alejó. La actuación del pequeño mago detrás de él en realidad no fue tan buena como la suya. «El primer hechizo de retroceso solo alcanzó los 13 puntos. Después de que Anduin le pidió que lo intentara tres veces, apenas pudo alcanzar los 20 puntos. Este resultado hizo que los otros magos de tercer año que estaban detrás se sintieran helados. ¿Es tan difícil? Se habían reído de la primera persona que lo intentó. Cuando Anduin cuantificó el poder de los hechizos, estos jóvenes magos se enfrentaron a sus propios niveles de hechizos por primera vez. En el pasado, muchos de ellos podrían haber pensado que sus habilidades para lanzar hechizos estaban bien. Pero después de la prueba real de hoy, descubrieron que eran simplemente promedio. Pero a los ojos de Anduin, esto no es sorprendente. Estos jóvenes magos rara vez tienen la oportunidad de practicar el lanzamiento de hechizos. Aunque el hechizo de impacto se aprende en el tercer grado, la prueba no se realiza hasta el cuarto grado. Con el paso del tiempo, los magos de tercer grado terminaron rápidamente sus rondas y sus puntuaciones generalmente oscilaron entre 20 y 25 puntos. Pero cuando llegó el turno del último alumno de tercer grado, su actuación de repente asombró al público. Cuando todos escucharon un hechizo mágico lanzado sobre el objetivo humanoide, hubo un sonido sordo que era completamente diferente al de los pequeños magos anteriores y, al mismo tiempo, se mostró un valor de 53 puntos en el objetivo. No solo el pequeño mago que también estaba en tercer grado, sino todos los que lo rodeaban estallaron en exclamaciones. En ese momento, la persona que estaba frente al objetivo humanoide era Ibrahimovic, quien había sido entrenado por Anduin durante dos años. Ese momento, Ibrahimovic miraba fijamente al objetivo. Solo ahora se dio cuenta de cuánto lo había mejorado el entrenamiento de Anduin. ¿Has perdido tus fuerzas? Recuerdo que el año pasado la trayectoria de tu hechizo fue más rápida que ahora, o aprendiste cosas malas de Charles y los demás y simplemente aflojaste durante las vacaciones de Vergano. Anduin no prestó atención a las cosas. Miradas de asombro de los demás. Miró a Ibrahimovic con una expresión cruel. Este niño suele ser bastante honesto. ¿Será que él también se ha descarriado? Ibrahimovic, que en ese momento estaba un poco asombrado por su propia fuerza, se puso tenso cuando escuchó la pregunta de Anduin y rápidamente gritó. No, no, no seguía a Bill y los demás por orgazanería, simplemente no lo hice. Concéntrate lo suficiente ahora, de lo contrario lo intentaré de nuevo y definitivamente cumpliré con el estándar la próxima vez. Anduin lo miró sin palabras. Parecías haberlo dejado escapar hace un momento, olvídalo, no pierdas el tiempo. Aquí, vuelve a entrenar rápidamente, si practicas la próxima vez. La práctica todavía está en este nivel, no me culpes por organizar un entrenamiento especial para ti. Cuando escuchó la palabra entrenamiento especial, el rostro de Ibrahimovic de repente se congeló, como si estuviera recordando algo terrible, asintió rápidamente y luego se hizo a un lado apresuradamente. Todos los que los rodeaban escucharon la conversación entre Anduin e Ibrahimovic. Cuando vieron la increíble actuación de Ibrahimovic, se sintieron increíbles. Pero según Anduin, Ibrahimovic todavía no es lo suficientemente bueno. En ese momento, no pudieron evitar observar la relación entre Anduin e Ibrahimovic. Sabían antes que Ibrahimovic tenía una buena relación con el jefe. ¿Podría ser que tuviera tanta fuerza y estuviera relacionado con Anduin? Al mirar esta escena, no solo todos miraron a Ibrahimovic bajo una nueva luz, sino que Anduin era aún más insondable a sus ojos. Cada vez que todos pensaban que lo conocían lo suficientemente bien, surgían más misterios de Anduin, dejando a la gente para siempre confundida. No veo a través de este jefe. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfil Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfil Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 280 Por favor, danos una oportunidad, boca por la recomendación mensual. Ignorando los pensamientos de los demás, Anduin continuó organizando ejercicios prácticos, y cuando llegó el turno del pequeño mago de cuarto año, el valor del hechizo mejoró significativamente en comparación con el del mago de tercer año. Al igual que Mona, cuando lanza un hechizo normalmente, ya tiene alrededor de 20 puntos. Después de la guía de Anduin, puede alcanzar los 27 o 28 puntos después de lanzar el hechizo nuevamente, con un poco más de práctica, puede alcanzar el estándar normal. El nivel de todo el cuarto grado está solo entre 25 y 32, y la mayoría de los pequeños magos no pueden alcanzar el valor estándar. Pero esta actuación todavía los hizo sentir muy avergonzados, porque descubrieron que todavía no eran tan buenos como Ibrahimovic de tercer año y que la brecha era bastante grande. De hecho, con su nivel actual, si toman el examen final, no tendrán problemas para aprobar. Incluso personas como Mona pueden obtener una calificación buena, porque el profesor no tiene un instrumento estándar como Anduin, así que él. Solo puedo confiar en la experiencia. Como estimación aproximada, es normal que haya algunos errores, pero Anduin no correrá riesgos como este. Quiere lograr resultados sólidos. A partir del quinto grado, el nivel básico de lanzamiento de hechizos ha superado los 30 puntos, y el nivel medio se acerca a los 40 puntos, y algunas personas incluso pueden superarlo. Pero como Ibrahimovic anotó 53 puntos delante de él como comparación, parecía que su nivel no era suficiente. Anduin de hecho los elogió por esto, lo que los hizo sentir aún más avergonzados y avergonzados de ver a los demás. No, no puedes permitir que la gente te menosprecie. Debes practicar mucho para lanzar hechizos en el futuro. No es razonable que ni siquiera puedas compararte con los magos de grado inferior. Mendes. La mejor intérprete entre los estudiantes de quinto grado fue en realidad Vivian. Obtuvo 52 puntos en su primera práctica de lanzamiento de hechizos, lo que también sorprendió a todos a su alrededor. A los ojos de todos en Snack y Yard, Vivian es una chica alegre y chismosa. Por lo general, va a practicar que dicho invita a la gente a jugar Mahon en la sala común. Pero la expresión de Anduin cuando la miró fue bastante muda. ¿Es este el resultado de tu entrenamiento durante tanto tiempo? Ni siquiera puedes compararlo con Ibrahimovic. Vivian vio los ojos de Anduin y comprendió su insatisfacción, pero simplemente sacó la lengua en broma, aparentemente sin importarle. Cuando llegó el turno de practicar a los magos de sexto y séptimo grado, todos trabajaron duro para ajustar su condición y querían tener un buen desempeño. Y estos magos mayores son realmente buenos. A su edad, en realidad pueden considerarse magos adultos. En términos de aptitud física, es muy superior a los magos de grado inferior. Los hechizos de retroceso que puede lanzar pueden alcanzar al menos 50 puntos, y algunos magos de séptimo año pueden incluso alcanzar los 80 puntos. El mejor intérprete entre ellos fue Belén. El objetivo humanoide golpeado por su maldición repelente retrocedió bruscamente. El valor final mostrado superó los 100 puntos, alcanzando los 116 puntos. Sin embargo, después de que Belén vio el valor que había jugado, su primera reacción fue rascarse la cabeza avergonzado y luego le explicó a Anduin que no había sido Olegazán antes, pero que había estado ocupado recientemente y que su nivel había bajado debido a la fatiga. En ese momento, los espectadores se dieron cuenta de que Ibrahimovic, Vivian y Belén, que habían actuado de manera asombrosa antes, se llevaban bien con Anduin. ¿Será que son tan fuertes gracias a Anduin? Pensando en esto, todos parecían haber descubierto Uadian y sus ojos mirando a Anduin se volvieron aún más intensos. Jefe, jefe. Hoey, que tenía la personalidad más impulsiva, no pudo evitarlo más y nerviosamente se acercó a Anduin. ¿Qué pasa? Todos ya han practicado hoy. Si quieres practicar de nuevo, tienes que esperar hasta el próximo grupo de estudio. Anduin pensó que Hoey todavía quería practicar, por lo que se negó directamente. No, no, solo quiero preguntar, si Ibrahimovic y Viren son tan fuertes, ¿les enseñaste algún secreto? Hoey juntó los dedos avergonzado, en su opinión, este podría ser el secreto de Han. Le daba mucha vergüenza preguntar. Sobre el secreto de Dujin. ¿El secreto? ¿El secreto es el entrenamiento, el entrenamiento científico, el entrenamiento de alta intensidad, ¿qué te parece? ¿Quieres probarlo? Esta es la primera vez que Anduin ve a alguien interesado en entrenar, como los chicos de su clase de entrenamiento. Tianwan pensó en pescar. ¿Está bien? Hoey obviamente no entendía lo que Anduin quería decir. Solo pensó en si podría volverse tan fuerte participando en el llamado entrenamiento de Anduin. De hecho, Hoey ayudó a todos a su alrededor a plantear sus dudas, por lo que los pequeños magos a su alrededor miraron a Anduin con los ojos muy abiertos. Oh, parece que todos están muy interesados en esto. Anduin también notó los ojos de todos a su alrededor en este momento. Después de pensar por un momento, también entendió la clave. Al ver esto, Anduin se frotó la barbilla por un momento. No le importaba el entrenamiento. Entrenar a una persona era entrenar y entrenar a 10 era entrenar. Sin embargo, la razón principal por la que Anduin invitó a Charles y los demás a entrenar fue para recopilar datos de entrenamiento y luego resumir un conjunto de los métodos más efectivos para mejorar la calidad de los magos. Al final, en realidad fue para su propio uso. Y después de tantos años, ha recopilado casi todos los datos relevantes, por lo que no tiene expectativas de ampliar la escala de formación. Principalmente porque es vago y quiere dedicar su tiempo a la investigación. Pero viendo que el interés de todos es tan fuerte, puedo usar esta capacitación para armar un escándalo. Ya que todo el mundo tiene esta idea, no puedo ser demasiado egoísta, dijo Anduin con cara seria. Cuando todos a su alrededor vieron que algo estaba pasando, le saludaron con la cabeza y parecieron bastante ansiosos. Pero, Anduin vaciló en un tono un poco más largo, haciendo que todos se rascaran la cabeza con ansiedad. Este entrenamiento es exclusivo para mí, una habilidad especial que puede mejorar la calidad de los magos, así que no puedo popularizarlo tan casualmente. Anduin negó con la cabeza. ¿Podemos? Si puedes, danos una oportunidad pase lo que pase, también queremos volvernos más fuertes. Como militante conocido, Joi tiene un fuerte deseo de volverse más fuerte. Sí, también queremos ser más fuertes. No te preocupes, trabajaré duro. ¿Cómo puedo tener esa oportunidad? Siempre que me lo propongas, haré lo mejor que pueda, además de Joi, muchos. Los magos a su alrededor también intervinieron y gritaron. Bueno, ya que tienes una voluntad tan fuerte, no sería una buena idea no darte una oportunidad, pero hay condiciones. Anduin asintió. Bailen, Vivian, Ibrahimovic, que estaban mirando a un lado, estaban todos confundidos. ¿Anduin está tratando de engañar a otros para que se unan a su entrenamiento? Nunca hacen cosas tan engañosas, ¿sabes? Ahora están tratando de encontrar formas de ser vagos y pescar. Después de todo, el ejercicio prolongado y de alta intensidad es demasiado agotador. Capítulo 281 Examen Mensual Dime cuáles son las condiciones. Preguntó emocionado un grupo de jóvenes magos, incluido Joi. No enseño a personas que no saben cómo autodisciplinarse. Solo si su puntaje personal alcanza los tres primeros en la reunión de evaluación mensual, puede optar por recibir mi capacitación sistemática. Como resultado, además de deducir la calificación, también me quedarán los registros de calificación personal. Agregar puntos a la universidad, observar la disciplina y obtener buenos resultados en los exámenes mensuales pueden mejorar su calificación personal. Anduin vio que todos estaban muy interesados, por lo que contó participando en la capacitación. Ingrese las recompensas mensuales. Después de escuchar las palabras de Anduin, muchas personas a su alrededor guardaron silencio. En otras palabras, si desea recibir la guía única del jefe, debe asegurarse de no tener antecedentes ilegales, tener excelentes calificaciones y sumar puntos activamente a la universidad. El corazón de Joi se hundió. Ya había violado la disciplina una vez este mes y sus calificaciones no eran buenas, pero el deseo de volverse más fuerte aún lo impulsaba. Entiendo, jefe, definitivamente trabajaré duro. Joi apretó los dientes y prometió con firmeza. Bueno, haz tu mejor esfuerzo Anduin asintió, luego guardó el objetivo humano y se fue. Las personas que se quedaron allí también tenían fuego en el corazón, sin embargo, para obtener calificaciones, además de no violar la disciplina, también deben desempeñarse de manera sobresaliente. La forma más sencilla y directa es mejorar sus calificaciones. Mucha gente dirigió su atención a los representantes de otros departamentos, ya que su base no era sólida, solo podían dedicar más tiempo a hacer reparaciones. Vivian. Joi tomó la iniciativa y detuvo a Vivian, que estaba a punto de regresar al dormitorio para descansar. Mi historia con la magia es muy mala. ¿Puedes ayudarme? Por favor, preguntó Vivian. Mirándolo con una cara sin palabras, la tutoría obviamente había terminado. Por favor, es bueno ganar algo de tiempo. Joi mostró una mirada humilde y miró a Vivian con lástima. Al final, Vivian, que no soportaba ser torturada por Joi, se quedó en la sala común para darle clases particulares durante más de una hora. Y Joi no fue el único que tuvo la misma idea. Todos los demás en el salón de piedra también estaban tomando medidas. Orgaban a otros representantes del departamento que los ayudaran con las tutorías o sacaban sus libros de texto y corrían a la sala común para estudiar. Inesperadamente, la sencilla sesión de tutoría práctica de esta noche de repente despertó el entusiasmo de todos por aprender, y muchas personas se quedaron despiertas hasta la medianoche para estudiar. Sin embargo, su repentino entusiasmo tuvo un precio. Varios de ellos fueron atrapados por el profesional O.C. porque se quedaron despiertos hasta tarde y llegaron tarde a clase. Aún así, desde esa noche, ha habido muchos más pequeños magos actuando así. Aunque tienen dos horas de tiempo de estudio libre, muchas personas se quedaron espontáneamente para recuperar lecciones con el grupo de estudio después de terminar el autoestudio de la noche. Después de terminar las lecciones de tutoría, todavía había muchos magos jóvenes quedándose en la sala común, arrastrando a los representantes del departamento para que se quedarán para recibir tutoría, y estaban muy activos. Esto incluso enfureció a varios representantes del departamento. Finalmente, después de que estos representantes del departamento boicotearon conjuntamente, se deshicieron de ellos, pero estas personas aún se quedaron despiertas hasta tarde estudiando solas. Para brindarles a todos más oportunidades de practicar el lanzamiento de hechizos, Andú abandonó especialmente una mazmorra y colocó objetivos humanos en ella. Deje que aquellos que quieran practicarlo hagan solos, pero como le preocupa estar ocupado por otros durante mucho tiempo, estipula que cada persona sólo puede lanzar el hechizo diez veces como máximo a la vez para evitar competencia maliciosa. Planea tomarse el tiempo para hacer algunos más la próxima vez. Déjeles usar este por ahora, sólo para probar el tiempo de operación sin problemas del objetivo humanoide. No sólo dentro de la academia, sino también fuera de la academia, los pequeños magos han mostrado un entusiasmo casi loco en clase. No importa el grado o la clase, siempre que el profesor haga una pregunta, los pequeños magos de Slytherin siempre serán los primeros en levantar la mano. Esto es lo que normalmente le gusta hacer a Ravenclaw. Este cambio no sólo sorprendió al profesor, sino que también a los estudiantes de la escuela secundaria que tomaban la clase juntos lo encontraron desconcertante. Y este comportamiento va a peor para sumar puntos y evitar cometer errores, estos pequeños magos incluso se involucran y compiten entre ellos todos los días. Compitieron para ver quién podía sumar más puntos a la academia, quién aprendió lo último en autoestudio y quiénes tenían los zapatos más lustrados. Al final, incluso se quedaron un poco atónitos, para no perder puntos. No dije nada mientras comía. Después de comer, rápidamente encontré un lugar para leer un libro o hice cola para practicar hechizos. Pronto estuvo a punto de pasar un mes. En la reunión semanal anterior, Anduin castigó a los estudiantes que violaron las reglas con la misma actitud estricta, y el número de flexiones para cada persona se incrementó a 50. Este tipo de advertencia de vez en cuando permite a la mayoría de las personas mantener buenos hábitos. Pero aún así, no todo el mundo puede mantener tal vigor y espíritu emprendedor. Algunas personas seguirán violando la disciplina sin darse cuenta por pereza y años de inercia. Algunos de los pequeños magos todavía no podían integrarse completamente en el grupo, al ver que no tenían esperanzas de competir y al mismo tiempo no tenían un fuerte sentido del honor en sus corazones, comenzaron a portarse mal. Ante esta situación, sus líderes de grado tampoco pueden hacer nada. Y debido a que estos pequeños magos cometen uno o dos pequeños errores cada semana y hacen entre 50 y 100 flexiones en la reunión semanal, su condición física realmente mejora. Ahora este nivel de castigo corporal ya no puede causarles estrés. Poco a poco, comenzaron a adaptarse a este conjunto de reglas, pero no estaban completamente en contra de las reglas. Cumplían las reglas, pero ocasionalmente eran atrapados por negligencia y no se sentían culpables ni desconfiados por ello. Incluso le dan a la gente un aspecto antiguo, la sensación de palitos de masa frita. Para estos tipos incompetentes, Anduin decidió buscar una oportunidad para tratar con ellos, pero lo más importante ahora era el primer examen mensual. Este examen mensual está programado para el sábado de la última semana de este mes. Dado que el tiempo es muy escaso, Anduin dividió los exámenes entre el examen escrito y el lanzamiento de hechizos práctico para los jóvenes magos. Todos los exámenes de la mañana son exámenes escritos y cada curso tiene un componente de examen escrito. Sin embargo, la proporción de exámenes escritos disminuirá después del último año. En este caso, Anduin diferencia diferentes horarios de exámenes según el número de materias y el nivel de grado. Hay siete cursos para estudiantes de primer y segundo grado, cada uno con un tiempo de examen de 40 minutos. Todavía se enfocan en exámenes escritos, por lo que el tiempo de examen es más largo. Hay nueve cursos para los grados tercero a quinto, con media hora de examen para cada curso. Los grados sexto a séptimo sólo pueden tomar materias que hayan aprobado el certificado AUL, pero sus exámenes escritos también están programados para sólo 30 minutos. La razón es que, por un lado, en los cursos superiores, excepto en las materias de conocimientos teóricos, la proporción de exámenes escritos ya es bastante baja. Por otro lado, fue porque Anduin quería que completaran el examen escrito con anticipación y luego usaran el resto de la mañana para completar el examen práctico. Capítulo 282 Hacer trampa. En una mañana así, los estudiantes de sexto y séptimo grado pueden completar todo el contenido del examen antes de lo previsto. Después de todo, son pocos y sus calificaciones son generalmente buenas. Después de terminar el examen con anticipación, podrían ayudar como examinadores para los exámenes prácticos de los grados medio e inferior por la tarde, ya que las materias eran muy complicadas y no todos podían estar metidos en la sala común para los exámenes, preguntó Anduin. Varios profesores para pedir prestadas algunas aulas vacías. Por la tarde, estos magos mayores los llevarán al centro examinador correspondiente para completar la prueba práctica. Al igual que el examen físico en la vida anterior, luego de terminar una materia, pasarán al siguiente salón para tomar la siguiente materia, incluso el aula de pociones. Anduin los tomó prestados de Slape, así como los materiales del examen. Como Slape le había prometido a Anduin que cooperaría plenamente con él, aceptó muy felizmente. Después de todo, ahora ha visto los cambios en la universidad. No puede entender el actual Slytherin College. Ahora ni siquiera se atreve a entrar a la sala común. Siempre que lo veas, tendrás que ponerte firme y saludar, y la forma en que mira a la gente es aterradora. A veces se preguntaba si Anduin había ido demasiado lejos, pero como había prometido no interferir, no interferiría en absoluto. Esto también hizo que Slape mirara a Anduin cada vez más extraño recientemente, lo que en realidad hizo que Anduin se sintiera muy incómodo. Finalmente ha llegado el final del primer mes de este año escolar y toda la casa Slytherin se está preparando de acuerdo con los arreglos de Anduin. Todos los pequeños magos de la academia se están preparando nerviosamente para el examen. Saben que el grado y el individuo con la puntuación general más alta esta vez recibirán la recompensa principal. Los resultados de los exámenes mensuales juegan un papel importante en la puntuación general, por lo que tanto los líderes de grado como los individuos están trabajando arduamente para prepararse para darlo todo. El sábado de la última semana, todos los pequeños magos se levantaron a las 7 en punto y se vistieron, luego desayunaron juntos en el gran comedor y se reunieron en la sala común antes de las 7, 30. Aunque Snake Yard a menudo actúa colectivamente, incluso alarmó a muchos magos y profesores al organizar una batalla tan grande tan temprano. En el salón de piedra de la mazmorra de Slytherin, todos los jóvenes magos se dividieron en tres grandes grupos con expresiones solemnes y se sentaron en diferentes áreas. Luego, con el anuncio de Anduin, comenzaron oficialmente los exámenes mensuales. Este examen mensual es muy diferente del examen básico al comienzo de la escuela, y el significado también es diferente. Tan pronto como comenzó, la atmósfera en el calabozo fue exagerada hasta ser bastante solemne en todo el salón de piedra, excepto en él. La punta del bolígrafo rayaba el pergamino. Aparte del sonido, no había ni rastro de ruido. Entre ellos, los estudiantes de último año tienen relativamente menos presión. Después de todo, sus calificaciones son muy buenas y no se unirán a esta competencia. Anduin también les ha otorgado los beneficios y permisos correspondientes. Estos exámenes son en realidad más para ayudarlos a prepararse para el examen. Examen final. Pronto, casi una hora después, alguien de la clase superior completó el examen. Estas eran las personas que sólo habían aprobado dos cursos con el certificado Éxtasis. Después de entregar sus trabajos, Anduin condujo a aquellos que habían pasado la prueba primero fuera de la sala común y se dirigió al aula vacía preparada de antemano para la prueba de lanzamiento de hechizos. Otros estudiantes de último año que han terminado sus exámenes uno tras otro también se apresurarán después de entregar sus trabajos. De esta manera, al escalonar el tiempo, todos los estudiantes de último año podrán completar sus exámenes en una mañana. Pero después de que se van, ¿no tienen estos pequeños magos en la sala común miedo de que alguien los haga trampa? Esto depende de su autocontrol, y esta también es una pequeña prueba dejada por Anduin. Toda la sala común está actualmente bajo la vigilancia de Oak. Si alguien realmente se atreve a hacer un pequeño movimiento, entonces Anduin lo hará. Pero estaba tan feliz de haberlo hecho. Le preocupaba no tener la oportunidad de corregir la situación. Los exámenes mensuales de la mañana avanzaban de manera constante a este ritmo, y los exámenes del último año estaban a punto de completarse a tiempo según la predicción de Anduin. Y justo cuando estaba a punto de evaluar a los últimos magos de sexto año y terminar la revisión, de repente se quedó paralizado, como si algo lo perturbara. Waylen, ¿puedes ayudarme a completar la prueba de hechizo de transformación para las últimas tres personas? Simplemente sigue los estándares anteriores. Tengo algo para salir por un tiempo. Después de la prueba, puedes ir directamente a la sala común. Jin entrecerró los ojos, inclinó la cabeza y le dijo a Biden. Ah. Oh, está bien. Belen no sabía lo que le pasó a Anduin, pero aún así estuvo de acuerdo por costumbre. Después de que Anduin salió del aula, inmediatamente se lanzó el encantamiento de ilusión y luego regresó silenciosamente a la sala común del Snackyard. La razón por la que reaccionó de esta manera fue porque recibió una citación de Oak. Después de irse, alguien intentó hacer trampa. Y según el mensaje de Oak, en realidad hizo trampa en más de un tema. Simplemente buscaba la muerte. Después de regresar a la sala común, Anduin rápidamente siguió las indicaciones de Oak y encontró al joven mago que estaba haciendo trampa. Ese era Alecris, que estaba en tercer grado. Su desempeño habitual era mediocre. Había violado la disciplina muchas veces antes y era un pequeño mago bastante astuto. Y su método de trampa era bastante simple y sin pretensiones. En realidad llevaba consigo una hoja de trucos, pero era bastante secreta. Era un trozo de pergamino que parecía un trozo de papel normal. Cuando encuentra algo que no sabe en el examen, secretamente ingresa poder mágico en el pergamino, y luego la respuesta correspondiente se revelará en el pergamino. Parece ser algún tipo de accesorio mágico. Con demasiada frecuencia, dijo Oak. Tal vez no podamos atraparlo. Anduin no lo expuso en el acto, sino que miró fríamente a la otra parte haciendo trampa y luego se retiró con indiferencia. Más tarde, durante el examen de la tarde, Anduin no mostró signos de problemas, como si no notara nada en absoluto. Simplemente llevó a cabo los exámenes de lanzamiento de hechizos para los grados medio e inferior de acuerdo con el plan original hasta que todos los exámenes terminaron. Día. Y el pequeño mago Ale parecía pensar que su trampa era perfecta, y todavía charlaba y azotaba con sus compañeros de clase con bastante calma. Al día siguiente, la reunión mensual de la universidad estaba programada para la tarde y la mañana estaba reservada para que los representantes de cada departamento corrigieran los exámenes. No fue hasta el mediodía que Anduin también conoció los resultados finales de los exámenes. Por la tarde, todos los pequeños magos estaban sentados erguidos en el salón de piedra, esperando que se celebrara la reunión mensual. Cuando llegó el momento, Anduin apareció a tiempo en la plataforma alta de la sala común, miró a todos con calma y dijo con una leve sonrisa. La reunión mensual de septiembre ya ha comenzado oficialmente. La agenda de la reunión es la siguiente. 1. Anuncio de los resultados de los exámenes y clasificaciones de calificaciones. 2. Anuncie la calificación con la puntuación general más alta y los tres primeros, y retire las recompensas. 3. Notifique a quienes violen las disciplinas durante la semana y castíguelos, escuche finalmente decir. ¿Cuándo? Se reveló el contenido que más esperaban, todos los pequeños magos abrieron mucho los ojos y miraron atentamente la plataforma alta. Capítulo 283 Reunión mensual. Anduin miró los ojos expectantes de todos, sonrió levemente y continuó. En primer lugar, anuncie los resultados. En este examen mensual, todos en la universidad obtuvieron una calificación aprobatoria o superior. Este es un buen comienzo. Calificamos por grado. Dispuestos, para las materias con E buena o superior, el grado con mayor proporción es el tercer grado, alcanzando el 45%, seguido del cuarto grado, alcanzando el 42%, y luego el segundo grado, con un 40%, que ha mejorado. Pero nuestro objetivo es lograr el 100%, por lo que todos aún necesitan trabajar duro. Después de escuchar a Anduin anunciar el puntaje más alto de su familia, los estudiantes de tercer año inmediatamente se emocionaron y brillaron de alegría. Querían animar y aplaudir de inmediato, pero cuando pensaron en la disciplina, inmediatamente se contuvieron. Se detuvo y solo miró expectante al jefe. Aplaudes si quieres. Aplaudamos todos a los tres primeros como muestra de aliento. Anduin vio sus pensamientos y dijo con calma. Con el permiso de Anduin, de repente estalló un cálido aplauso en el salón de piedra, entre los cuales los magos de tercer año vitorearon con mucho entusiasmo. Está bien, ahora anunciaré el grado y el individuo con el puntaje general más alto en toda la universidad. Anduin extendió su mano para calmar a todos antes de continuar. Después de escuchar esto, la multitud en la audiencia se emocionó aún más. El grado con el puntaje general más alto esta vez es, el tercer grado. Tu puntaje de grado es el más alto en la universidad. Al mismo tiempo, obtuviste 22 puntos para Slytherin este mes, que ocupa el segundo lugar en la universidad. Solo superado por los 24 puntos del cuarto grado. Se deducen puntos disciplinarios. 9 puntos, la segunda deducción más baja entre los grados 1 a 5, solo superada por el quinto grado. Anduin una vez más centró su atención en el grupo de tercer grado. Al escuchar a Anduin pronunciar sus nombres nuevamente, todos en tercer grado casi saltaron de emoción. Después de que Anduin asintió nuevamente, aplaudieron con entusiasmo y todos y cada uno de los pequeños magos se sonrojaron. Está bien, ahora que se han anunciado las clasificaciones de grados, echemos un vistazo a las clasificaciones individuales. Los magos cuyos nombres mencioné, por favor, levántense, dijo Anduin con calma después de que la emoción de todos disminuyó. En primer lugar, Ibrahimovic de tercer año ocupó el primer lugar. No se le dedujeron puntos disciplinarios este mes y obtuvo siete puntos para la universidad. Al mismo tiempo, obtuvo seis o y tres en el examen mensual, que es también el más alto de la universidad. La estudiante en segundo lugar es Genmi, que está en quinto grado. Tampoco tuvo deducciones disciplinarias este mes y obtuvo siete puntos para la universidad. También obtuvo cinco y cuatro en el examen mensual. La estudiante en tercer lugar. Es Mona, una estudiante de quinto año. No se le dedujeron puntos disciplinarios este mes y obtuvo cinco puntos para la universidad. Los resultados de sus exámenes mensuales fueron los mismos que los de Genmi, con cinco y cuatro e. Las tres personas que fueron nombradas estaban en ese momento. Se puso de pie emocionado y recibió el aplauso de todos los estudiantes de la universidad. Anduin miró a Joy, que estaba un poco decepcionado al lado de Mona, y dijo, Joy, para ser honesto, tus calificaciones han mejorado más en todo el hospital y tu puntuación general ha alcanzado el cuarto lugar en todo el hospital. Sigue trabajando duro. Joy, que originalmente estaba de mal humor, asintió con entusiasmo cuando escuchó que el jefe en realidad habló específicamente para animarlo. Está bien, todos saben que daré recompensas a los tres primeros grados y a las personas con las calificaciones más altas. Ahora anunciaré el contenido de la recompensa. Anduin agitó la mano después de decir eso, y una pequeña mesa apareció de la nada a continuación. Se colocaron tres pares de botas de cuero y un familiar objetivo con forma humana estaba al lado de la mesa. Anduin señaló por primera vez al objetivo humanoide. Este es mi nuevo objetivo. El alumno de primer grado tendrá derecho a utilizar este objetivo humanoide para practicar durante el próximo mes. Sacaré otro de la mazmorra, como tu entrenamiento exclusivo. Al escuchar la noticia, todos en tercer grado secretamente agitaron sus puños con entusiasmo. Esta recompensa era exactamente lo que querían. Después de que Anduin desarrolló este objetivo humanoide, inmediatamente se convirtió en el favorito de toda la academia. Delicioso. Todos quieren usarlo para practicar sus habilidades. Después de todo, el progreso y el fortalecimiento que se pueden ver a simple vista son los más emocionantes. Pero era sólo para los grados 1 a 5, y Anduin le asignó uno especialmente. Las personas mayores, aunque las personas mayores no vendrán a competir con ellos, todavía tienen que hacer cola durante medio día si quieren usarlo todos los días. Ahora en realidad hay uno específico para el grado. Aunque es sólo por un mes, no importa, siempre y cuando obtengan el primer lugar el próximo mes, ¿no significa que siempre les pertenece? Anduin luego señaló los tres pares de botas de cuero en la mesa junto a él. Estos son tres pares de botas de alquimia que hice con piel de vaca de alta calidad. Tienen múltiples funciones y el efecto mágico puede durar dos años. Puedes elegir este accesorio, o aceptar mi entrenamiento. Mona y Jenny eligieron aceptar el entrenamiento de Anduin sin siquiera pensar en ello. En realidad, esta fue la razón por la que trabajaron tan duro. El propio Ibrahimovica ha estado entrenando con Anduin durante mucho tiempo, por lo que eligió un par de zapatillas de fase de perfil bajo. Está bien, después de todo, el momento feliz dura poco. Después de que Anduin distribuyó las recompensas, rápidamente dejó de lado la leve sonrisa en su rostro y luego miró a todos con la cara seria. Luego viene la sesión informativa disciplinaria que a todos les encanta escuchar. Con el cambio en el rostro de Anduin, la atmósfera en toda la sala común de repente se volvió fría, y todos los que originalmente estaban sonriendo también dejaron de sonreír. Tan intranquilos que estas personas casi olvidaron que todavía les esperaba un castigo. Alertris de tercer año, Gal Murray de segundo año y Dantai Mulenga de cuarto año. Anduin entrecerró los ojos. Eres tú otra vez. Ustedes tres han estado caminando uno al lado del otro durante mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Crees que ustedes tres parados en fila se ven muy capaces y majestuosos, como si todo el corredor les perteneciera? Siguiendo las palabras de Anduin, las tres personas nombradas se pusieron de pie, parecían un poco avergonzadas y un poco de desaprobación, obviamente no era la primera vez que los castigaban. En realidad no entiendo. Al mirar las expresiones de los tres, Anduin sonrió fríamente, ¿por qué alguien todavía cometería errores de tan bajo nivel después de tanto tiempo? Esta no es la primera vez que ustedes tres han violado la disciplina. ¿Es eso suficiente? Tal vez te castigué demasiado amablemente, o tal vez tus huesos se han endurecido y eres inmune al simple castigo de las flexiones. Anduin miró fríamente a los otros niños a través de los tres. Parece que el castigo ordinario ya no es doloroso para ti. Anduin bajó lentamente las escaleras. Todos los alumnos de segundo, tercer y cuarto grado se ponen de pie, gritó Anduin delante de todos. Los mayores que fueron llamados por él se levantaron obedeciendo la orden, pero sus rostros todavía estaban un poco aturdidos. Frente a algunos de ellos, violaron la disciplina una y otra vez. ¿Por qué ustedes, chicos del mismo grado, no los ayudan? ¿Se han rendido con ellos? Anduin miró a la multitud con una mirada cruel. Capítulo 284. Sentado continuo, vote por recomendaciones mensuales. Las tres personas que tenían las expresiones más asustadas en ese momento eran las tres que violaban las reglas. No entendían que a pesar de que habían cometido un error, Anduin iba a estar enojado con otros del mismo grado. Los estudiantes de segundo, tercero y cuarto grado que también se pusieron de pie estaban temblando por los gritos de Anduin. No entendían qué error habían cometido. Las continuas violaciones de la disciplina han hecho que ustedes tres compañeros pierdan el sentido de la vergüenza y el sentido colectivo del honor. Anduin nos miró a los tres y luego a sus compañeros de clase. Lo que me entristece más es que tú, sabiendo claramente que todavía tienen muchos malos hábitos que no se pueden cambiar, no los ayudaste a tiempo. Slytherin ya no es la casa que solo se preocupa por sí misma. ¿Cuál es el último principio? Dímelo en voz alta. La expresión de Anduin era fría, sus ojos miraban a todos sin ninguna emoción. Se trata de una actitud correcta, unidad, amistad y respeto mutuo. Ibrahimovic respondió rápidamente y tomó la delantera en la respuesta. Más fuerte. Rugió Anduin de repente. Actitud correcta, unanse, sean amigables y respétense unos a otros, gritaron al unísono los tres grados, incluidos los tres estudiantes que violaron la disciplina. ¿Puedes ver actitud en los tres? ¿Puedes ver respeto? Y en ti, no noto ningún signo de unidad y amistad en absoluto. Anduin miró fijamente a las personas que estaban de pie, y luego giró la cabeza. Para mirar a las tres personas que ahora estaban temblando. Lo sé, has violado las disciplinas demasiadas veces y has sido castigado demasiado. Ya no sientes nada, ¿verdad? Anduin caminó lentamente hacia el lado de los tres, con voz baja y fría. No, no, simplemente fuimos descuidados. Adelchris, de tercer año, estaba tan asustado por el estado actual de Anduin que tembló y respondió con un escalofrío. No importa, les dejaré aprender qué es la unidad, qué es el respeto y qué es la actitud. Los ojos agudos de Anduin lastimaron a varias personas. Después de decirles estas palabras a los tres, Anduin se volvió hacia la plataforma de piedra y miró a todos con frialdad. Parece que un solo castigo ya no puede hacer que la gente aprenda a respetarlos, así que de ahora en adelante, castigaré a aquellos que violar las disciplinas. Se implementará un sistema de sesión continua. Los estudiantes que se pusieron de pie no entendieron a qué se refería Anduin y se miraron entre sí con pánico. Como si temiera que todos no lo entendieran, Anduin narró en voz baja y suave. Si una persona viola la disciplina por primera vez, será castigada con 50 flexiones. Si una persona viola la disciplina dos veces en total, creo que esto significa que todo tu grado será castigado con 50 flexiones. No aprendí a ayudarlo adecuadamente, así que si violó la disciplina tres veces en todo el grado, pensaría que ustedes, tanto los chicos como chicas, quiero renunciar a él. No puedo tolerar este tipo de comportamiento, así que si son del mismo sexo, si se sientan en la misma clase tres veces seguidas, serán castigados. Toda la academia se sentará. Juntos, y aquellos que violen las reglas harán que todos los estudiantes de la academia los ayuden a corregirlos. Después de escuchar la explicación del jefe, todos los jóvenes magos que se pusieron de pie sintieron que sus corazones temblaban. ¿Qué quieres decir? Si una persona comete un error, ¿será castigado todo el grado? Las tres personas que habían violado la disciplina antes ahora sintieron que sus piernas estaban débiles. Cuando volvieron la cabeza para mirar a sus compañeros, parecía que los ojos de los compañeros estaban llenos de malicia, si se siguiera este sistema de castigo. No significa que si violaran la disciplina en el futuro, serían castigados por todos. ¿Qué estás esperando? Todos los estudiantes de segundo, tercer y cuarto grado están aquí. Prepárate para las flexiones. Si no hay suficiente espacio en los escalones, puedes encontrar espacio tú mismo, ordenó Anduin sin dejar ningún rastro. De misericordia en su tono, tan duro como el hierro. Después de escuchar la orden, todos sólo pudieron dispersarse e inclinarse. Bajo la supervisión de Anduin, los pequeños magos de tercer grado realizaron 50 flexiones sin ningún descuento. Debido a la gran cantidad de personas en este castigo, muchas personas yacían en la plataforma de piedra, en el espacio abierto frente a los escalones e incluso en los espacios entre las mesas. Para ser honesto, esos pequeños magos que no fueron castigados se sintieron muy incómodos al ver cómo castigaban a sus compañeros a una distancia tan cercana. Debes saber que aquí hay mucha gente que nunca ha violado la disciplina, y también hay muchas chicas para ellas, 50 flexiones estándares como quitarles la mitad de la vida. Muchas personas comenzaron a llorar por el dolor a mitad de camino, y al mismo tiempo temblaban y sudaban profusamente. Estos sonidos se transmitieron a los oídos de las personas en la larga mesa junto a ellos, haciéndolos sentir aún más espeluznantes. Finalmente terminó el castigo que hizo temblar a todos. Los pequeños magos se levantaron nuevamente, sudando por todo el cuerpo y respirando con dificultad. En cuanto a los tres pequeños magos que violaron la disciplina, aunque poco a poco se habían ido acostumbrando a esta intensidad el castigo físico porque solían recibir castigo cada semana, era más una presión psicológica la que recaía sobre ellos. El castigo por violar la disciplina ha terminado. Puedes recordar la lección aprendida esta vez. Si la violas nuevamente, el castigo aumentará. Al mismo tiempo, los demás también lo recordarán. También es tu responsabilidad ayudar a tú. Los compañeros respetan la disciplina. Bajo la atenta mirada de todos, dijo Anduin con calma. Se anunció que el castigo había terminado. En ese momento, los pequeños magos que habían aceptado el castigo se sintieron aliviados y no sabían lo que estaban pensando sobre las tres personas que violaron las reglas. Pero en ese momento, Anduin les lanzó otra bomba. Aunque se ha informado de la disciplina diaria, todavía hay violaciones de la disciplina en los exámenes. Me entristece mucho decirles algo. Durante este examen mensual, se descubrió que una persona hizo trampa. Después de escuchar estas palabras, la sala común explotó instantáneamente. Alguien realmente se atrevió a hacer trampa en este examen mensual, que está relacionado con las calificaciones de honor. ¿Tomaron el coraje de un leopardo? La persona involucrada, Adu, de repente se congeló y sintió una ola de frío subiendo desde las plantas de sus pies, pero cuando miró hacia la plataforma de piedra, encontró a Anduin mirándolo como si nada. Su corazón dio un vuelco, sabiendo eso. Se acabó, resulta que el jefe ha visto desde hace mucho tiempo los métodos de trampa de los que siempre ha estado orgulloso. Adel Cris, tienes algo que decir. Tal vez puedas objetar. Anduin bajó los ojos ligeramente y dijo con frialdad sin ninguna emoción. En ese momento, todos a su alrededor miraron a Adel con sorpresa, incluidas otras personas del mismo grado, incluido Ibrahimovic, quienes lo miraron con incredulidad. Adel se puso de pie temblando, lo siento, jefe. Admito mi culpa. Estoy demasiado asustado. No estudié bien en muchas materias. Tengo miedo de retrasar mi calificación. ¿Puedes pisotear el honor de la universidad? ¿Sin respeto? ¿Los resultados de los esfuerzos de otras personas? Anduin abrió los ojos y lo miró fijamente, y vio a la otra persona temblar. Lo siento, jefe. Soy yo quien ha avergonzado a los estudiantes. Soy yo quien ha avergonzado a los de tercer grado. Si quiere castigarme, simplemente castígueme. Adel había estado asustado por el método de sentarse continuo de Anduin antes, pero ahora. Solo quiero luchar solo, de lo contrario no podré ver a nadie en la academia en el futuro. Capítulo 285 Depende de usted contar, vote por la recomendación mensual. No es cobarde saber que una persona es responsable de su trabajo, pero ¿crees que puedes romper las reglas que establecí con solo una palabra tuya? Anduin lo miró sin dejar rastro de piedad en su boca. Tu trampa te ha permitido lograr resultados que no coinciden con tu verdadero nivel. Ahora todos tus resultados personales han sido borrados. ¿Lo aceptas? Lo acepto. El rostro de Adel se puso pálido por completo. Vista del público era casi peor que matarlo, pero no podía discutir. En cuanto al tercer grado al que perteneces, por tus razones, borraré todas las calificaciones enores del tercer grado, incluidas las calificaciones enores de tu grado número uno, incluido el líder de tu grupo de grado, Ibrahimovic, el individuo número uno. Grado y honor, Adel, ¿estás convencido? Ibrahimovic, ¿estás convencido? Anduin continuó inexpresivamente. ¿Qué? Adel era como un rayo caído del cielo, su expresión llena de miedo e inquietud, y luego giró la cabeza temblorosamente y miró a sus colegas e Ibrahimovic. En ese momento, los magos de tercer grado involuntariamente voltearon la cabeza para mirar a Adel, con los ojos llenos de ira y resentimiento. ¿Podría ser que el honor por el que habían trabajado juntos durante tanto tiempo simplemente estuviera arruinado? En ese momento, Adel finalmente entendió la razón por la cual Anduin había descubierto su trampa hace mucho tiempo, pero no lo expuso en el acto. Primero se lo vieron y luego se lo quitaron. Este sentimiento de ganancia y pérdida ahora estaba completamente integrado en él. Ojos de los estudiantes de tercer año, y cada vez que alguien lo miraba, lo hacía sentir más incómodo y culpable. Obedezco el acuerdo, jefe. Ibrahimovic también miró a Adel, pero no mostró ningún odio, pero sus ojos estaban llenos de determinación. Todo es culpa mía. No le presté atención a Adel cuando necesitaba ayuda. Debido a que estaba cegado por los premios y honores, solo seguí presionando a todos. Adel hará tal cosa, todos tenemos responsabilidad. El tercer grado es un colectivo y estamos dispuestos a compartir la responsabilidad si cometemos errores. Ibrahimovic implinó la cabeza, miró a los colegas que lo rodeaban y dijo con rostro firme. Al ver los ojos claros de Ibrahimovic y sus respuestas sin vacilaciones, esta actitud unida y responsable también contagió a todos en tercer grado. Luego miraron a Adel con menos resentimiento y más comprensión, firmeza y resentimiento. Uh, uh, Ibrahimovic, lo siento. Después de escuchar las palabras de Ibrahimovic, fue Adel quien se sintió más incómodo. En ese momento, estaba tan culpable que ya no podía controlar las lágrimas en sus ojos. Y sollozó insatisfactoriamente. Sí, tienes que ser responsable. Todo el mundo quiere aprender de Ibrahimovic y del tercer grado. Anduin asintió y asintió con la cabeza a Ibrahimovic con aprobación, sin embargo, la disciplina es disciplina, y si la violas, serás castigado. Chicos de la casa de las serpientes, todos levántense. Siguiendo su orden, todos los chicos de la universidad se pusieron de pie. Adel, has cometido un error una vez antes. De acuerdo con las regulaciones, el castigo aumentará. Todos los niños en el hospital se sentarán juntos. Si vuelves a violar la disciplina en el futuro, todo el hospital asumirá la responsabilidad. Anduin miró a Adel con ojos fríos, todos muchachos, prepárense para las flexiones, 50. Al ver a Anduin todavía ejecutando el castigo tan despiadadamente, todos sintieron frío. Sabían que el jefe no se comprometió en absoluto a mantener la disciplina. Así que tuvo que actuar como si acabara de hacerlo, cada uno encontró un asiento vacío y bajó. Pero esto es realmente difícil para los niños de segundo, tercer y cuarto grado. Acaban de hacer 50 flexiones por estar sentados y ahora el dolor en todo el cuerpo no ha desaparecido. ¿Qué está pasando de nuevo? Pero las reglas son despiadadas. Cuando Anduin comenzó a contar, los jóvenes magos sólo pudieron completar la acción con cuerpos temblorosos. Después de sólo una docena de golpes, el sudor que goteaba lentamente ya había formado un charco de agua debajo de sus cuerpos, y el dolor de los músculos desgarrados cada vez los hacía gritar incontrolablemente. Estoy un poco cansado de tanto contar. Dijo Anduin tranquilamente mientras miraba el dolor de todos. Después de escuchar sus palabras, todos los que estaban siendo castigados se sintieron aliviados. ¿Podría ser que el jefe pensara que eran miserables, por lo que planeaba ser indulgente? Anduin no siguió contando ni les ordenó que se levantaran. En cambio, caminó lentamente, caminó hacia el lado de Ader y luego se puso en cuclillas. Ader, tienes buen físico. Supongo que un castigo tan infantil no es nada para ti. Anduin frunció los labios y dijo con una sonrisa. Ader sólo sintió que su corazón se encogía sin motivo alguno. Jefe, ¿qué significa esto? Dado que el castigo es opcional para ti, entonces puedes ayudarme a contar los números restantes. También me ahorrará algo de energía. Después de decir eso, Anduin tomó a Ader y le dijo. Contando hasta 23, comienzas desde 24. Jefe, jefe, yo, después de escuchar lo que Anduin le dijo, Ader ya no sólo estaba nervioso y en pánico, ahora sentía que estaba a punto de orinar. Obviamente fui yo quien cometió el error, pero me pediste que llevara a cabo el castigo por ti. ¿No me estás poniendo en el fuego? Después de que Ader se puso de pie, sólo sintió los ojos de todos los magos masculinos de toda la academia mirándolo fijamente. Había todo tipo de emociones en ellos, pero no había perdón. Date prisa, más fuerte. Anduin no pudo evitar gritar cuando vio a Ader quedarse donde estaba, temblando por todos lados. Sí, jefe, 24, 25, 26, Ader recitó los números rápidamente con una voz extremadamente temblorosa. La sensación de ser ejecutado públicamente por sus crímenes era demasiado incómoda. Sólo quería terminar rápidamente con la pesadilla de hoy. Cada vez que el mago hacía flexiones, cada vez que soltaba un grito, era como si alguien lo estuviera marcando con un hierro rojo. Gritaste demasiado rápido y tu voz no era lo suficientemente fuerte. ¿Aún quieres que te enseñe a contar? Cuenta de nuevo. Reganó Anduin sin piedad. Quería atacarte psicológicamente por completo hoy. Que recuerde este día por el resto de su vida. Sí, Ader ahora sentía que todo su cuerpo estaba suave, como si fuera a romperse si alguien lo tocara ligeramente. Ahora confiaba completamente en su instinto para mantenerse despierto. Luego Ader comenzó a contar bajo la supervisión personal del jefe. Después de contar diez veces seguidas, no pudo soportarlo más, así que comenzó a llorar allí nuevamente, pero ante la reprimenda de Anunder Duyín, continuó cargando. El castigo con voz ahogada. Al escuchar los gritos estridentes de Ader, las personas que estaban haciendo flexiones sintieron que su resentimiento hacia Ader se había disipado mucho. A partir de los gritos, gradualmente se dieron cuenta de lo incómodo que se sentía Ader ahora. Debido al miedo causado por la culpa, todos sintieron lástima. A él. Es más, es el miedo a Anduin. Casi pone a todos en llamas, y Ader casi se vuelve loco. Capítulo 286 La chica de cabello verde, vote por la recomendación mensual. Después de experimentar este castigo corto y largo, estos pequeños magos estaban tan cansados como perros muertos. Aunque el propio Ader no completó todo el castigo, se sintió como si estuviera exhausto. Estaba en trance después de ejecutar el castigo. Entre la multitud hasta que sus compañeros de tercer grado lo ayudaron a regresar a su asiento. Después de que terminó el castigo, Anduin también anunció el final de la reunión mensual. Todas las recompensas previamente otorgadas al tercer grado fueron privadas y reemplazadas por el cuarto grado. Las tres primeras clasificaciones individuales también fueron ocupadas por el líder del equipo de cuarto grado, joy. Pero ahora, nadie en Slytherin disfruta de la alegría. Es más como un alivio, como si estuviera a un mundo de distancia. Finalmente cada minuto de esta reunión mensual es como un año. Después de la elección de Ader, los pequeños magos ahora no se atrevían a correr ningún riesgo. A partir del segundo día, todos los pequeños magos parecían haber regresado al segundo día de clases, viviendo con inquietud todos los días. Entre ellos, Ader ha experimentado el mayor cambio. Ha pasado del niño travieso que solía ser a una persona obsesionada con el estudio. Todos los días, ya sea en el autoestudio o en la vida diaria, se exige mucho a sí mismo. Es el abuso de uno mismo. A partir de ese día, se levantó todos los días más temprano, mantuvo la más estricta disciplina y fue el último en estudiar solo, como si hubiera cambiado como persona. Al mismo tiempo, los pequeños magos de la academia han comenzado a aprender a preocuparse por sus compañeros de clase. Todos se supervisarán unos a otros todos los días para asegurarse de que nadie viole la disciplina. Si alguien se mueve demasiado o hace demasiado ruido, se le recordará inmediatamente. Y no solo entre el mismo grado, incluso entre grados, siempre que sean estudiantes en la misma casa, se ayudarán y supervisarán mutuamente. Después de todo, ahora no eres solo tú quien tiene la mala suerte de violar la disciplina, así que... todo Slytherin parece estar feliz y unido. No es decente. Pero no hay ninguna razón por la que no deban estar unidos. Si no están unidos y son amigables, su jefe los ayudará a unirse. Mire en qué se ha convertido Adair. Casi se ha convertido en un modelo moral. En este estado mental tenso, la vida diaria y el aprendizaje de todos se convirtieron gradualmente en un hábito. De hecho, muchas de las disciplinas estipuladas por Anduin no se consideran masculinas cuando se implementan, en resumen, no son más que limpieza y etiqueta. Antes, todo el mundo estaba acostumbrado a ser vago y la desviación de su ritmo de vida a largo plazo también lo era. Grande y no pudieron adaptarse rápidamente. Pero después de que Anduin las corrigiera por la fuerza, las pequeñas serpientes se acostumbraron gradualmente a una vida de autodisciplina. Por el contrario, cuando este tipo de vida se convirtió gradualmente en una rutina diaria, las pequeñas serpientes se volvieron adictas a la autodisciplina. Después de todo, cuando apareces junto a otros vestidos pulcramente y marchando pulcramente todos los días, es fácil crear un contraste. Al principio, otras universidades se reirían de la gente de Snack House por ser mojigatas, pero cuando mantuvieron esa norma, después de un mes o dos meses, instantáneamente se convirtieron en personas verdaderamente serias. Pronto, los jóvenes magos de otras universidades descubrieron que la brecha entre ellos y el Snack College se había ampliado. Esto no sólo se reflejaba en sus calificaciones, sino también en su vida diaria. Al comer siempre hay un grupo de personas silenciosas y educadas. Al caminar, siempre te puedes encontrar con un grupo de personas que están dispuestas de manera ordenada. Saludan a todos cuando los ven y todos se visten elegantemente. Este tipo de comparación puede fácilmente hacer que las personas de otras universidades se sientan groseras y groseras, como verdaderos caballeros nobles y gente común, e incluso hacer que muchas personas sientan un ligero sentimiento de inferioridad. Por lo tanto, la perseverancia de Slytherin en realidad influyó en muchos estudiantes de otras casas. Dos meses después del inicio de la escuela, muchos profesores notaron algunos cambios sutiles entre los estudiantes. Se vistieron más apropiadamente y se volvieron menos ruidosos durante las comidas. Lo que es aún más escandaloso es que estos pequeños magos parecían volverse más educados. Esto incluso hizo que el administrador Fitch se sintiera muy incómodo. Después de todo, estos estudiantes generalmente estaban acostumbrados a ser traviesos y de repente se calmaron, lo que hizo que la gente sintiera como si faltara algo. Las serpientes de Slytherin también sintieron este cambio. Eran diferentes de los demás. Eran Slytherin, por lo que este tipo de vida autodisciplinada las hacía sentir extremadamente orgullosas. Pero no todos estaban contentos con los cambios en Snackayard. Odd pronto descubrió que parecía estar desempleado y que no había podido atrapar a un estudiante disciplinario durante mucho tiempo. Pero Anduin no tenía tiempo para preocuparse por el estado laboral de Odd ahora. Estaría tratando con un mago. En ese momento, afuera de la cabaña de Hagrid, Anduin estaba jugando con su gato mientras presidía el entrenamiento de los tres primeros en los primeros dos meses. Envió a Ibrahimovic y Bill a un lado para ayudarlo a probar muestras de equipo táctico. Hizo muchas mejoras en los productos para su negocio de alquimia. De hecho, el objetivo principal es reducir costos y fabricar algunos accesorios de gama baja. Ahora quiere probar los límites funcionales y la durabilidad de estos accesorios. El desarrollo del torno mágico avanza sin problemas y se espera que aparezca una versión de prueba. Se producirá dentro de este año. Si el torno puede salir con anticipación, es de esperar que su taller de alquimia abra el próximo año, por lo que las pruebas del producto son imperativas. Pero ahora había una bruja joven parada junto a Anduin, con el pelo verde y esponjoso, sentada descuidadamente en la valla de la cabaña junto a él, balanceando sus cortas piernas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Parece ser el prefecto de Slytherin. ¿Por qué de repente le pediste a Charlie que me encontrara, un pequeño mago de Ufflepuz? La niña miró al apuesto hombre que sostenía un gato frente a ella. Preguntó el hombre sin ceremonias. Tonks, ¿por qué tienes que ponerte el cabello verde? No se ve bien. Anduin miró fijamente el cabello verde de la otra persona, sintiéndose un poco incómodo, en cuanto a que vaya a ti, hay algo. Quiero te pediré que me ayudes, este asunto también será bueno para ti. Este pequeño mago es Tonks quien lo impresionó al comienzo de la escuela, y Anduin está muy impresionado por su forma de cambiar su apariencia a voluntad. Después de que Charlie ingresó a la escuela. Bill también lo llevó a participar en el entrenamiento, por lo que le pidió a Charlie que lo ayudara a invitar a Tonks para ver si podía encontrar una oportunidad para contactar y estudiar las habilidades de Tonks. Puedo convertirme en lo que quiera, ¿te importa? Tonks le puso los ojos en blanco a Anduin, no estoy interesado en ustedes, Slytherins. Ustedes fueron los que se llevaron a mi madre en primer lugar. Echaron de la casa. La gente a la que le guardas rencor es la familia Black. No puedes odiar a toda la casa solo porque nacieron en Slytherin. Además, sigo siendo un buen amigo del prefecto de tu casa, Madeline Macmillan. Anduin, que pide ayuda, lo persuadió con una sonrisa. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 287 de Stubborn Tonks, vote por las recomendaciones mensuales. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Al igual que la familia Black, la familia Lestrange, ustedes, los Slytherin, tienen todos la misma virtud. Todavía recuerdo que mi madre solía insultar y desagradar a mi padre con su hermana llamada Bella. Ellos son magos Mugles, ¿no menosprecias a estos magos que están más relacionados con los Mugles? Tonks habló muy groseramente, y era obvio que estaba bastante disgustada con la familia de sangre pura. Entonces tienes que agradecerme. Envía a la familia Lestrange a Azkaban, y no lo sabes, yo también soy un mago nacido de Mugles. Tu prejuicio es en realidad el mismo que el de muchos magos de sangre pura. El prejuicio es no es diferente. Anduin sonrió suavemente, esta era la primera vez que se jactaba de esto ante los demás. ¿Estás diciendo la verdad? Tonks miró a la otra parte con un poco de sospecha, y luego frunció los labios, entonces ¿por qué tu universidad es tan diferente? Todos son tan serios como los nobles, en absoluto. No lo eran. Así fue hace un año, y no creo que la autodisciplina y la cortesía representen nobleza. Solo les pido que se traten a sí mismos de acuerdo con sus propios estándares. Anduin tomó el gato en su mano. Sonrió levemente. ¿Quieres decir que hiciste que se volvieran así? Tonks giró la cabeza y miró a las personas que entrenaban a su lado, preguntándose por que estos tipos mantenían esa postura extraña, no lo creo. ¿Por qué te escuchan tanto? ¿Mucho? Porque no tienen otra opción. Anduin se rió entre dientes, luego siguió los ojos de Tonks para mirar a las personas paradas en el estrado, y luego hizo sonar un fuerte silbigo de bip. Las pocas personas que escucharon la señal rápidamente abandonaron su postura, ignorando el dolor en todo el cuerpo, e inmediatamente se alinearon y corrieron hacia Anduin. Jefe. Seis personas encabezadas por genio y estaban en fila, aunque tenían la cara cubierta de sudor y respiraban con dificultad, todavía estaban de pie e inclinaban la cabeza respetuosamente para informar a Anduin. Te quedarás aquí para el puesto de equitación de hoy. Recuerda hacer el entrenamiento retrasado antes de acostarte por la noche. Ahora, apunta al castillo de Hogwarts y corre hacia adelante. Anduin parecía serio y ordenó con severidad. Sí, jefe. Había una mirada de alivio en los ojos de varias personas. Después de responder con gran ímpetu, se dieron la vuelta y corrieron hacia el castillo de manera ordenada. Tonks, por su lado, vio que estos estudiantes de Slytherin eran tan obedientes bajo las órdenes de Anduin, y no pudo evitar creer sus palabras. Vamos, es casi la hora de cenar en la tarde. Te invito a cenar y hablaremos mientras comemos. Tonks no intentó persuadirla más, sino que caminó hacia la cabaña mientras sostenía al gato en sus brazos. Cuando Tonks escuchó que había algo para comer, inmediatamente se interesó. Con un gran salto, saltó de la barandilla con gran agilidad y siguió a Anduin felizmente. Cuando se volvió hacia la casa, vio una cocina al aire libre con un cobertizo de madera apoyado contra la pared. Lo más llamativo del interior era una estufa de barro con una gran olla de hierro y una encimera de piedra al lado. Una tabla de cortar de troncos con la misma forma enorme, y había varias botellas y latas que no vio a un lado. Cuando miró más allá de la cocina al aire libre, había una larga mesa de barbacoa hecha de piedras al lado. La malla de hierro que la cubría estaba muy limpia, pero aún se podían ver las tenues líneas negras debido al uso frecuente. ¿Sabes cocinar? Ven y ayuda si puedes. Anduin señaló la estación de barbacoa frente a él. Soy un uflepuf. Aunque soy joven, mi habilidad es definitivamente mejor que la de un hombre adulto como tú. El cabello de Tonks de repente se puso rojo intenso y dijo con una mirada molesta en su rostro. Anduin sonrió sin comprometerse, luego levantó la barbilla y señaló la estufa. Eso está bien. Hoy voy a comer chuletas de cerdo a la parrilla con carbón. Primero hierve el agua y yo me encargaré de las chuletas de cerdo. Eso, dijo Anduin. Luego sacó un trozo grande de chuleta de cerdo de jabalí tebo del anillo espacial y lo arrojó a la estufa con fuerza. Los ojos de Tonks se abrieron cuando vio un trozo tan grande de chuleta de cerdo, pero aún así miró a Anduin con cierta confusión, ¿para qué está sirviendo agua? ¿No puedes simplemente marinarla y asarla? Y luego asarlo, la carne quedará más suave y tierna, explicó Anduin casualmente, luego sacó su varita para dirigir los utensilios de cocina y los condimentos, y comenzó a operar solo, mientras le explicaba. Primero pinche las costillas por ambos lados para darle sabor fácilmente, luego espolvoree con sal, pimienta negra, pesto en polvo, orégano en polvo, esparza uniformemente por ambos lados y luego cocine a fuego lento con cebolla, ajo, hojas de laurel y tomillo fresco durante 30 minutos, y luego sofríelo a fuego alto, para que la textura y el sabor sean inesperadamente buenos. Anduin usó el hechizo de corte para dividir las costillas grandes en varias porciones, y cuando estaba a punto de insertarlas, descubrió que Tonks tragó. Estaba babeando y lo miró sin comprender, ¿por qué sigues ahí parado, encendiendo un fuego y hirviendo agua? Oh, Tonks comenzó a babear justo después de escuchar la descripción de Anduin, y lo olvidó por un momento. Por lo que dijiste, pareces estar muy familiarizado con la cocina. ¿Cocinas a menudo? Preguntó Tonks con curiosidad mientras ayudaba. Recientemente, tengo menos tiempo para cocinar en persona, pero todavía soy exigente con la comida. También construí la cocina aquí. Si estás interesado en cocinar, puedes pedir la prestada si no tienes nada que hacer. Solo habla con Adrid. Saluda, dijo Anduin distraído mientras manipulaba el bistec con habilidad. Tonks frunció los labios con incredulidad después de escuchar esto. Este tipo debe estar tratando de seducirme con esto. No sabe qué tipo de ayuda quiere de mí, pero es muy atento. Por cierto, ¿qué quieres que haga por ti cuando me traigas aquí? Por el bien de la comida, si no es demasiado difícil, no me importa ayudar, Tonks iba a probar a la otra parte primero. En realidad, no necesito que hagas nada. Solo tengo curiosidad por tu habilidad de mago metamorfosis y quiero trabajar contigo para investigar y desarrollar esta habilidad especial. Anduin vio a Tonks ceder y sonrió. ¿Disfrazar mago? Este es mi talento mágico natural. Ni siquiera yo entiendo lo que está pasando. Al igual que algunas personas nacen con hechizos flotantes que son muy buenos en eso. ¿Se puede estudiar esto también? Confusión. Soy yo quien es muy bueno usando el hechizo flotante en tu boca. Anduin bromeó en su corazón. Eso es porque no tienes un conocimiento profundo de la naturaleza de la magia. Muchos talentos mágicos y natos pueden encontrar la respuesta en el hechizo. ¿Qué quieres hacer? Tonks miró a la otra parte confundida. Primero extraigamos un poco de sangre y luego averigüemos la dirección del flujo y el principio del poder mágico para ver si es un problema físico o si se trata de un tipo especial de magia de sangre, dijo Anduin casualmente. Capítulo 288. Aumento del poder mágico, vote por la recomendación mensual. Cuando Anduin terminó de hablar y miró a Tonks, ella ya se había escabullido a 7 u 8 metros de distancia. En ese momento, estaba mirando a Anduin como un monstruo. De hecho eres un pervertido. Me engañaste aquí específicamente, y ahora quieres sacarme sangre. ¿Estás planeando usarme para experimentos de magia oscura? Tonks miró a Anduin con recelo y luego sacó la varita apuntando nerviosamente. A él. En ese momento, Anduin había cambiado de la imagen de un mago gurmeta a un mago oscuro malvado en sus ojos. Al ver esta escena, Anduin se echó a reír. La niña debe haber entendido mal la extracción de sangre. Después de todo, en el mundo mágico, siempre que esté relacionado con la sangre, es fácil asociarse con magos oscuros. Es posible que hayas entendido mal. La sangre que mencioné fue sólo para medir el valor mágico. Este es un método especial que desarrollé. No tienes que estar tan nervioso. Anduin miró a la chica frente a él y lo consoló suavemente. No lo creo. Tonks sacudió la cabeza con cautela, su cabello se volvió azul al instante, como para expresar su estado de ánimo. Anduin sacudió la cabeza con impotencia cuando vio esto. En este momento, todos los que practicaban en la distancia también notaron el movimiento aquí. Varias personas vieron a Anduin aparecer en la cocina y supieron que había comida deliciosa, por lo que inmediatamente terminaron el entrenamiento. Alrededor. Hermano Anduin, ¿qué vas a preparar delicioso hoy? Bill se adelantó con ojos brillantes y notó a Tonks no muy lejos, ¿eh? Tú no eres el Utsch que puede transformarse a voluntad. Estudiante Patch, ¿qué te pasa? Estás aquí para comer y beber, ¿no tienes miedo de que un mago oscuro esté a tu lado? Ella no sabía por qué estos Gryffindors estaban con Slytherins. ¿Mago oscuro? ¿Te refieres al hermano Anduin? Bill y Charles junto a él se rieron después de escuchar las palabras de Tonks ¿estás bromeando? Es un héroe de combate reconocido por el Ministerio de Magia. Una vez fue capturado solo. Mató a varios muerte. Devoradores, así que también podrías decir que es el enemigo del mago oscuro. Entonces él siempre extrae sangre humana, ¿no lo sabes? Tonks realmente no había prestado atención a las noticias en el mundo mágico antes. Lo había visto antes, pero Anduin había mantenido un perfil bajo en los últimos dos años, por lo que nadie se lo había mencionado nunca. ¿Dibujar sangre? Charles levantó las cejas cuando escuchó las palabras de Tonks, luego giró la cabeza para mirar a Anduin, ¿vas a dejar que ella también reciba entrenamiento? ¿Ella es muy especial? ¿De verdad la valoras tanto? La habilidad de ella es muy especial y quiero ver si puedo ayudarla a desarrollar esta habilidad de transformación, y tal vez pueda encontrar el secreto del mago de la metamorfosis. Anduin inclinó la cabeza y sonrió, explicándole a Charles. Tonks vio que varias personas no reaccionaron en absoluto cuando escucharon que Anduin quería extraer sangre de la gente. ¿No pudo evitar sentirse desconcertada, de qué estás hablando? ¿No escuchaste que quería extraer sangre de la gente? Solo los magos oscuros quieren maldecir a la gente. Uh, es posible que hayas entendido mal a Tonks. Charlie, que había corrido hacia un lado después de traerla aquí, se acercó y dijo El hermano Anduin solo está extrayendo sangre. Mide tus reservas de poder mágico, a todos nos han extraído sangre. ¿Sabías que mi valor de poder mágico inicial excedió los 100 momentos? El hermano Anduin me elogió como un genio. Charlie, como estudiante de primer año, y Tonks lo era. Bastante familiarizado con él después de verlo decir estas palabras con una mirada complaciente en su rostro, Tonks también tuvo algunas dudas en su corazón. ¿Realmente lo entendió mal? Estos Gryffindors no parecían estar mintiendo. Tonks dudó por un momento y luego lentamente dejó la varita en su mano. Entonces, ¿cómo lo pruebas? Aunque Tonks dejó su varita, todavía no se acercó y preguntó alerta desde la distancia. Esta es solo otra prueba en el lugar, Charlie se puso las manos detrás de la cabeza y dijo con una sonrisa. Más tarde, Bill y Charlie le demostraron personalmente un instrumento de medición mágica a Tonks. Mientras Tonks estaba atónita, los valores mágicos actuales de los dos se midieron en el acto. Bill fue de 276 segundos y Charlie de 106 segundos. ¿Este número representa el poder mágico contenido en sus cuerpos? Tonks abrió mucho los ojos con incredulidad y preguntó mientras se acercaba. Sí, recuerdo que solo tenía 143 momentos cuando comenzaron las clases el año pasado. Ha aumentado mucho en solo un año. No es de extrañar que el hermano Anduin dijera que después del tercer grado, el poder mágico de los magos, Bill, mejorará enormemente. Señaló el disco. El valor numérico suspiró. Sí, el hermano Anduin dijo que el valor mágico de los estudiantes de primer año que acaban de ingresar a la escuela es alrededor de 50, 80. Mi capacidad de superar los 100 al comienzo de la escuela demuestra que mi talento mágico es muy alto. Del mismo modo, el de mi hermano Bill también es muy poderoso. Es mejor que. Al mismo tiempo, el valor mágico de Charles todavía era alto. Charlie también se hizo a un lado para lucirse. Eso es porque Bill comenzó a entrenar un año antes que yo, dijo Charles, sosteniendo un recipiente grande lleno de costillas cocidas y sentado junto a la parrilla. El método de entrenamiento de Anduin puede aumentar constantemente el límite superior del poder mágico. Por supuesto, en la mejora más obvia es la sensibilidad mágica. Aquellos que recibieron el entrenamiento de Anduin en privado llamaron al entrenamiento que soportaron método de entrenamiento de Anduin, y Anduin no se opuso específicamente a esto. Además del entrenamiento, el crecimiento del poder mágico también tiene mucho que ver con la nutrición. Anduin, quien también se acercó, se sentó lentamente y luego usó una llama para encender el fuego en la mesa de la barbacoa. La tasa de crecimiento del poder mágico de los magos menores de edad es muy rápida. Generalmente, es de 50 a 80 tics cuando ingresan a la escuela. En segundo grado, el aumento natural es de aproximadamente 50 tics. Si se los entrena deliberadamente, el aumento puede alcanzar entre 60 y 70 garrapatas. Anduin mientras ponía el bistec en la parrilla, continuó. Aproximadamente entre los 12 y 13 años, habrá un período de crecimiento mayor. La tasa de crecimiento varía mucho entre los individuos, generalmente entre los individuos. 50 y 100 segundos se pueden estabilizar después del entrenamiento. Más de 100 tics, el aumento débil puede llegar a 130 tics, lo que de hecho es muy potencial. Este aumento en el poder mágico es crucial para el crecimiento del mago, pero si carece de orientación. También causará peligro al mago, por lo que el mago elegirá enviar niños a Hogwarts durante el período de crecimiento mágico. Escuché del profesor Flitui que estas grandes escuelas de magia tienen magia protectora especial para evitar que los magos resulten heridos. Por la magia en sus cuerpos o convirtiéndose en obscurus desde la invención de la varita, la guía mágica se ha vuelto más fácil para los magos. Después de eso, los magos jóvenes mantendrán una tendencia de 50 a 100 tics hasta los 15 años, que es quinto grado, y luego comienza de disminuir, el aumento volverá a aproximadamente 50 tics a la edad de 16 o 17 años, por lo que en el momento de la graduación, el valor mágico del mago está aproximadamente entre 350 y 600 tics. Bastante grande. El graduado promedio es de 400 a 500 garrapacas. Capítulo 289 Magia Natural, vote por recomendaciones mensuales. Después de graduarse, el físico y el poder mágico del mago aumentarán gradualmente con la edad, pero la tasa no será tan alta. Calculo que el aumento anual disminuirá con la edad, y si la magia se usa raramente o hay desnutrición, el valor mágico puede incluso reducirse. Estos son simples de decir, pero de hecho tienen mucho que ver con el físico individual de cada mago, por lo que las diferencias entre dos magos a veces pueden ser enormes, dijo Anduin en silencio. Dando la vuelta a la barbacoa, difundió conocimientos relevantes para todos. Entonces cuanto mayor es el valor mágico, más fuerte es el mago. Aunque Tonk se sintió atraída por las chisporroteantes y grasientas chuletas de cerdo asadas, todavía preguntó qué era lo que más le interesaba. Esto no es necesariamente cierto. Si eres fuerte o no, no se equipara completamente con la cantidad de poder mágico. De hecho, no importa cuánto poder mágico tengas o que tampoco, la mayoría de las personas tienen suficiente poder mágico en su vida. Algunos magos nacen con una buena condición física. El punto de partida y la tasa de crecimiento del poder mágico son muy altos, pero si descuidas el aprendizaje, eres mentalmente débil y no eres bueno usando hechizos mágicos, aún así será inútil. Aunque algunos magos tienen poco poder mágico, son diligentes en la práctica de hechizos mágicos y tienen una fuerte voluntad. Si es así, su fuerza no debe subestimarse, al igual que el profesor Flitwick de la clase de encantamientos. Debido a su raza, su valor mágico. Definitivamente no es particularmente alto entre los magos adultos, pero aún confía en su excelente fuerza para convertirse en el ganador del concurso de duelo. Anduin luego centró su atención en Charlie, Charlie, tu físico y tu talento son muy buenos. Gracias al cuidadoso cuidado de tu madre, pero si te vuelves complaciente y descuidas la práctica, es posible que no logres nada en el futuro, ¿entiendes? Entiendo, hermano Anduin. Charlie se puso de pie inmediatamente después de ser tocado. Por Anduin, y asintió con la cabeza. Tonks vio que las palabras de Anduin eran claras y razonables, y todos a su alrededor lo respetaban mucho. También sabía que había culpado erróneamente a la otra parte antes, pero aún así miró a Anduin de manera extraña. Dijiste antes porque quieres estudiar. Mi habilidad. Es por eso que necesito extraer sangre. Mi talento de transformación tiene algo que ver con el poder mágico. Solo puedes saber esto después de realizar la prueba, porque si este talento es un talento que has despertado, entonces este talento también lo necesita. Ser impulsado por el poder mágico. El uso frecuente del poder mágico entrenará tu propio poder mágico. El valor mágico aumentará lentamente con el uso frecuente cuando seas joven. El aumento puede no ser tan grande como cuando estás en la escuela, pero con el tiempo. Tu valor mágico debería ser diferente al de la gente como Nam. Duirin miró a la otra persona y sonrió. Sabes todo esto. Incluso conoces la tendencia al aumento del poder mágico antes de ingresar a la escuela. Había algo insondable en Anduin en los ojos de Tonks. Porque eso es lo que soy, pensó Anduin. Comenzó a practicar deliberadamente cuando su poder mágico estalló a una edad temprana. Como resultado, su poder mágico era en realidad mucho más alto que el de sus compañeros. Sin embargo, Anduin no tenía la intención de explicarle esto a Tonks, pero continuó. Si tu valor mágico es similar al de un mago común, entonces significa que tu disfraz de mago es en realidad un instinto, o algún tipo de variación. Al igual que algunos las personas nacen con pelo blanco y los perros de tres cabezas nacen con tres cabezas, significa que esta habilidad es única para ti y no se puede copiar, y te resulta difícil mejorarla con la ayuda de fuerzas externas. ¿Tal diferencia? Entonces, si mi habilidad para transformarme en un mago realmente aumenta mi poder mágico, significa que todavía hay margen de mejora en mi habilidad. Dijo Tonks emocionada cuando pensó en esto. Los detalles aún necesitan ser probados, pero la teoría es esta. Además de cambiar el color de tu cabello, tu disfraz amado tiene otras habilidades. Por ejemplo, la longitud de tu cabello, cambios en la apariencia, etc. Preguntó el cabello amarillo brillante de la otra parte. Bueno, además del color de mi cabello, ahora puedo cambiar la forma de mi nariz y mi boca. La longitud de mi cabello no se puede cambiar, dijo Tonks mientras les demostraba a todos que su nariz y su boca estaban cambiando lentamente. Su nariz o boca cambiaban lentamente. Parece que tu disfraz de mago todavía tiene potencial para crecer. Es posible que puedas cambiar más y más partes en el futuro. Anduin asintió, por cierto, cambias tu apariencia con frecuencia y no te olvidaré. Por esto. ¿Es tu verdadero rostro? Si cambias y olvidas cómo te veías al principio, será vergonzoso, incluso si es un poco diferente, las personas familiarizadas con él no podrán reconocerlo. Él. No. Tonks sacudió la cabeza, ¿cómo puedo describírtelo? Para mí, la transformación es como un interruptor. Mientras lo apague, inmediatamente volverá a su estado original. Sólo el color del cabello toma algo de tiempo. Sí. Los ojos de Anduin se iluminaron cuando escuchó la descripción de Tonks. Por lo que describiste, parece que necesita poder mágico. Tal vez el interruptor en tu boca sea la clave. Patrón mágico de transformación único, o algún tipo de magia de sangre mutada, ¿es cierto? Siempre lo uso según mi estado de ánimo y nunca lo he notado. Tonks de repente se dio cuenta de la transformación en su cuerpo. La superpotencia también. Se interesó, entonces pruébalo conmigo. Anduin asintió y luego le indicó a Bill que usará el instrumento de medición mágico para probar a Tonks. Después de un corto periodo de tiempo, todos también vieron que el valor mágico actual de Tonks era tan alto como 124 tics, que era aproximadamente el doble que el de un mago normal de primer año. Buen chico, es casi la hora de ponerme al día con mi valor mágico de segundo grado. Bill se sorprendió cuando vio este valor. Esto prueba mi sospecha de que tu disfraz de mago debería ser algún tipo de magia natural despertada, pero siempre te has guiado por el instinto. Anduin asintió cuando vio el valor numérico, que era más o menos lo que esperaba. Entonces, ¿cómo debo ejercitar esta habilidad? ¿Necesito transformarme con frecuencia? Tonks se sintió un poco feliz cuando descubrió que su poder mágico era tan alto y le preguntó a Anduin con una sonrisa. Usarlo con regularidad definitivamente puede aumentar tu habilidad, pero no es eficiente y no puedes cambiar tu rostro todo el tiempo. Anduin negó con la cabeza, el siguiente paso es encontrar la fuente y ver qué es esta magia especial. ¿Se ha formado un patrón mágico en tu cuerpo? Si hay un patrón mágico, puedes mejorar rápidamente siempre que lo domines. ¿Entonces cómo encontrar la fuente? Preguntó Tonks rápidamente cuando escuchó que había una manera. La forma más sencilla es sentirlo tú mismo. Tú conoces mejor tu propio cuerpo, pero ahora eres un mago de bajo nivel y tu sensibilidad mágica es demasiado baja. Es difícil sentir la magia fuera de tu cuerpo, y mucho menos dentro del tuyo. Eso es todo. Anduin sacudió la cabeza. Capítulo 290 Refinamiento de línea de sangre. ¿Qué debemos hacer? Tonks miró la mirada tranquila de Anduin y supo que debía tener una solución. Mi idea es tener un enfoque doble. Actualmente estoy desarrollando una herramienta de alquimia de observación altamente penetrante. Si se puede desarrollar, puedo estudiar directamente la dirección de tu poder mágico desde fuera del cuerpo y luego seguir la dirección del poder mágico para encontrar la fuente. La otra manera es confiar en ti mismo. Si tu percepción del poder mágico es baja, entonces simplemente encuentra una manera de mejorarla. Puedes recibir entrenamiento de mí y ejercitar tu sensibilidad al poder mágico. Con tu talento, tu progreso no debería ser muy lento. Espera hasta que lo sientas. A medida que tu fuerza aumente, podrás sentir la fuente de tu transformación. Este también era el plan original de Anduin, entrenar a Tonks y dejarla ayudar. Él encuentra el secreto del mago de la metamorfosis. Si realmente puede tener éxito, eso no es más que la poción multijugos, y no tendrás miedo de cosas como la poción de aparición. En otras palabras, me enseñarás cómo controlar esta habilidad. Tonks no entendió completamente lo que dijo Anduin, pero entendió aproximadamente lo que quería decir. Sí, Disguise Magus debería estar relacionado con la transfiguración. Además de entrenar en la percepción mágica, fortalecer tus habilidades de transfiguración también debería ser útil. Sin embargo, espero que cuando domines completamente esta magia, puedas compartirla conmigo. Estoy muy interesado en la nueva magia, señaló Anduin directamente a Tonks. No hay problema. Como mi maestra, si realmente puedo dominar esta habilidad, no seré tacaña. Tonks cambió su rostro muy rápidamente y ya llamó a Anduin su maestra. Anduin asintió con satisfacción al ver esto, y luego miró a Bill, el entrenamiento básico de Tonks se llevará a cabo con Charlie. Tú eres responsable de supervisarlos y yo le enseñaré la técnica de transformación solo en Tonks y Anduin. De buen humor después de llegar a un consenso, y luego él y todos los demás disfrutaron de unas deliciosas chuletas de cerdo asadas al lado de la cabaña. En los días siguientes, Tonks vendría a la cabaña del bosque prohibido todos los días después de clase y seguiría a Bill para el entrenamiento correspondiente. Anduin también pasaría uno o dos días a la semana para enseñarle la técnica de transformación. Bajo el entrenamiento de Anduin, las cualidades personales y las habilidades de transformación de Tonks estaban mejorando rápidamente. Por supuesto, esto también estaba relacionado con su propio talento. Al mismo tiempo, a través de un contacto a largo plazo, Anduin recopiló más información y datos sobre Disguise Magus. El uso frecuente de este tipo de magia de transformación consumirá poder mágico, pero es menos costoso que los hechizos de transformación y los hechizos de transformación. Además, a medida que aumentan la sensibilidad de poder mágico y el nivel de magia de transformación, Tonks puede transformarse en más lugares. Comienza con el color de las pupilas, la posición y el tamaño de las cuencas de los ojos y los párpados, y luego las orejas, las mejillas, los pómulos e incluso los dientes se pueden deformar en consecuencia, y los cambios se hacen cada vez más grandes. Incluso se puede cambiar por completo. Al final del quinto año, Tonks solía ir a asustar a los estudiantes de Slytherin frente a Anduin. Esto también la hizo sentir una vez más lo asustado que estaba Anduin, el pequeño mago del Snakeyard. Obviamente hay una gran diferencia de altura, pero mientras ella esté frente a Anduin, todos los magos del Snakeyard se pondrán firmes y saludarán cuando la vean. Si Anduin no se hubiera dado cuenta y la hubiera regañado varias veces, ella lo habría hecho. Lo disfruté sin cesar. Sin embargo, después de una investigación a largo plazo y comentarios sobre la autopercepción de Tonks, Anduin descubrió que Disguise Magus se parece más a una magia de sangre. Si este es el caso, significa que esta magia especial es muy posible que no exista un texto mágico. La mayor diferencia entre la magia de sangre y otras magias es que básicamente no tiene palabras mágicas y es difícil formar hechizos, lo que significa que este tipo de magia no se puede aprender. La mayor parte de la magia de sangre en el mundo mágico se hereda en forma de herencia, y este tipo de magia será más obvia en los animales mágicos. En la larga historia de los magos, la investigación popular sobre la magia de sangre ha utilizado principalmente sangre o tejido corporal como medio para maldecir o usar magia negra, o la ha aplicado a pociones, cifrado de sangre, fortalecimiento de habilidades mágicas de sangre, etc., pocos magos han aprendido. Para replicar esta magia. Si quieres dominar activamente la magia de sangre, actualmente solo existen dos métodos transmitidos. El primero es el contrato de sangre. Después de firmar este contrato con un determinado animal mágico o criatura inteligente, tendrás la oportunidad de dominar una sangre relacionada. Magia. Por ejemplo, Anduin sospechaba que Dumbledore había firmado un contrato de sangre con su Fénix, pero este método haría que la conexión entre los dos fuera muy estrecha. Solo quería estudiar al mago disfrazado. Ni siquiera firmaría un contrato de sangre con Tonks. Esto, y es posible que no estén dispuestos a hacerlo. El segundo método es el que vio en el libro mágico de la familia Travers. Anduin abrió el libro de magia de metal que tenía en la mano, miró la tecnología llamada Bloodliner Refining y cayó en una profunda contemplación. Se puede decir que a los antepasados de la familia Travers realmente no les faltan genios, especialmente en el campo de la magia negra y las maldiciones, pero los métodos también son crueles. Al igual que el refinamiento de linaje presentado anteriormente, este método puede copiar algún tipo de magia de sangre heredada o características de la sangre de animales mágicos o magos. El método específico es extraer la sangre y el pelaje del objetivo, y luego mezclarlos con su propia sangre y pelaje, y agregar mandrágora, ciruela dirigible, ramitas de tentáculos venenosas, hierba rezumante recogida durante la luna llena y polvo de bicornio. Mézclalos en una botella de cristal, asegurándote de que todos los materiales queden empapados en la sangre de andos, y luego déjalo reposar en un lugar oscuro durante siete días, tiempo durante el cual no se permite mirarlo ni tocarlo. Después de siete días, el líquido de la botella de cristal se convertirá en un líquido incoloro y transparente. Este líquido es muy volátil y se evaporará por completo a los pocos minutos de abrir la tapa de la botella, por lo que el trabajo posterior debe ser rápido y eficiente. Después de obtener el líquido, úsalo para tallar una formación de línea de sangre de acuerdo con los registros del libro mágico. Durante el proceso, ingresarás tu propio poder mágico para mantener la forma mientras tallas, y el portador es preferiblemente cuero. Después de dibujar el círculo mágico, usa la maldición imperius o la maldición de confusión para obligar al objetivo a usar la habilidad de línea de sangre que deseas obtener, y sangra al objetivo cuando la uses, de modo que la sangre mágica quede cubierta con el círculo mágico. Cuando el círculo mágico está cubierto de sangre y el flujo mágico en él se puede sentir claramente, el ritual se considera completado. Después de eso, las líneas del círculo mágico se ocultarán. La persona que también ha agregado sangre puede usar este círculo mágico. Para usar la magia de sangre correspondiente. Este tipo de magia ritual no sólo puede copiar la magia de sangre correspondiente, sino también copiar las características físicas de algunas criaturas mágicas, como la fuerza física, etc. Capítulo 291 Prueba. Con sólo mirar la descripción correspondiente, puedes pensar que este ritual no es nada especial, pero cuando Anduin vio el caso del ancestro de Travers que había usado esta sangre para refinarla, sintió la maldad de esta magia. Cuando Ancestor Travers estaba refinando su línea de sangre, la usaba principalmente como un tatuaje, dibujando el círculo mágico directamente en su cuerpo. Uno de los casos más exitosos fue el de un mago llamado Sigur de la familia. Una vez capturó un dragón Rydjevad Noruego y luego usó una gran cantidad de sangre de dragón y su propia sangre para dibujar venas de sangre por todo su cuerpo para formar un círculo mágico. Cuando completó el círculo mágico, usó la maldición Imperius para controlar al Rydjevad Noruego para tensar su piel, y luego sangró y se bañó en la sangre del dragón. El Rydjevad Noruego finalmente murió por pérdida de sangre, y Sigurd de esta manera, él obtuvo una poderosa defensa comparable a la de un dragón gigante. Por supuesto, el final de Sigurd también fue bastante dramático. Después de obtener una defensa comparable a la de un dragón gigante, se volvió loco y saqueó recursos en todas partes con su poderosa fuerza. Luego conoció a Gryffindor, uno de los fundadores de Hogwarts. El fundador de la Casa del León odiaba el mal y le gustaban los duelos. Después de ver las malas acciones de Sigurd, naturalmente decidió presentarse y desafiar a Sigurd a un duelo. Según los registros del libro mágico, el primer duelo entre Gryffindor y Sigurd en realidad terminó en empate. Sigurd confió en su fuerte defensa para dificultar que Gryffindor se abriera paso, pero tampoco pudo vencer a Gryffindor. Luego ambos decidieron retirarse temporalmente y acordaron un segundo duelo. Durante los dos duelos, Gryffindor encontró la debilidad de Sigurd. Fue entonces cuando Sigurd completó la ceremonia de forja del linaje, una hoja pegada a su hombro mientras se bañaba en la sangre del dragón, y se convirtió en su única debilidad. Entonces, en el segundo duelo, Gryffindor aprovechó esta debilidad y mató a Sigurd. Desde entonces, la espada en la mano de Gryffindor ha sido lo suficientemente afilada como para perforar fácilmente la piel del dragón. Este registro le pareció algo escándaloso a Anduin, porque parecía un cuento de hadas de la mitología nórdica y no sabía quién lo había copiado de quién. Pero no importa qué parte del contenido anterior sea cierto, desde un lado, este ritual de forja de línea de sangre también es bastante poderoso. Es sólo que la cantidad de derramamiento de sangre es un poco exagerada. Según todos los registros, los dos pasos para completar este ritual requieren que el objetivo libere una gran cantidad de sangre. Si fuera Tonks, probablemente moriría en el primer paso. Parece que primero necesitamos experimentar con otros materiales. Este círculo mágico es demasiado antiguo. Puede que haya margen de mejora, y también necesitamos medir la competencia en sangre requerida. Anduin cerró el libro mágico y decidió encontrar un material mágico. Animal primero. Luego puso su mirada en un jabalí tego en el parque. La epidermis del jabalí tego también es muy fuerte. Planeó realizar una ceremonia de refinamiento de sangre en un trozo de piel de vaca común para ver si podía hacer que la piel de vaca se pareciera a tegoas. Duro como la piel de un jabalí. Además, los jabalí tego tienen buen físico, mucha sangre y son relativamente duraderos durante los experimentos. Incluso si al final mueren accidentalmente, aún pueden convertirse en alimento. Con un plan en mente, Anduin reunió todos los materiales de apoyo, encontró un jabalí tego fuerte, le extrajo sangre y lo afeitó, luego tomó unas gotas de su propia sangre y cabello, lo mezcló con todos los materiales en una botella de cristal y luego encontrado guárdelo en un buen lugar. Después de esperar una semana, cuando Anduin sacó la botella de líquido mezclado, descubrió que efectivamente se había vuelto transparente como estaba registrado, como una botella de agua hervida. Durante el dibujo posterior del círculo mágico, algo salió mal en el experimento. La velocidad de evaporación de esta poción fue aún más exagerada de lo que se registró. Anduin acababa de comenzar a dibujarla cuando sólo quedaba la mitad de la poción en la botella de cristal. Estaba tan asustado que rápidamente selló la tapa de la botella. No es de extrañar que el primer paso requiera una gran cantidad de sangre. Con esta velocidad de evaporación, se necesitan al menos 20 veces la cantidad estándar de sangre para completar el círculo. Parece que tenemos que imaginar una manera de analizar esta situación. Y empezó a pensar en ello. Finalmente se le ocurrió una idea, es decir, hacer un dispositivo que pueda conectar la botella de cristal, lo que equivale a conectar la pluma de grabado con la tapa de la botella, y luego colocar la tapa de la botella en la botella de cristal y darle la vuelta. Para usar directamente este dispositivo para transportar la poción. La pluma de grabado se usa para dibujar, al igual que la botella de tinta está unida a la pluma, reduciendo así el desperdicio de medicina. Este tipo de operación es bastante fácil para un alquimista como Anduin. Después de pasar un tiempo, hizo un producto terminado. Durante la operación, descubrió que el efecto era bueno. Aunque la poción también se evaporaría, podría evitar muchos desperdicios. Salvo que pesa un poco, es aceptable. Después de tallar el círculo mágico en la piel de vaca, no lo lavó con sangre de cerdo inmediatamente, sino que sacó dos herramientas de alquimia. Uno de los accesorios es como un microscopio de metal. Tiene una base de espejo, un brazo de espejo, un cilindro de lente, un escenario y otras estructuras similares a las de un microscopio normal. Sin embargo, no hay una luz clara en el medio del escenario como un microscopio normal. Microscopio. El agujero es simplemente una placa portadora de metal plana y ordinaria. Otra herramienta de alquimia es una lupa con una lente circular conectada al mango de un espejo. Estas dos herramientas de alquimia son el equipo de observación que acaba de desarrollar Anduin. En realidad, son el mismo tipo de equipo, pero hay una ligera diferencia en su fuerza. El observador con forma de lupa tiene buena penetración y puede observar el flujo de poder mágico dentro de otros elementos de alquimia a través de los materiales, y los hechizos que están grabados en secreto en los materiales de alquimia también se pueden ver claramente en el futuro. Cuando Anduin fue a una tienda de accesorios de alquimia, pudo observar descaradamente los hechizos en los productos. El instrumento de observación parecido a un microscopio será más efectivo e incluso podrá penetrar los cuerpos de criaturas mágicas y observar el flujo de magia en sus cuerpos. Desafortunadamente, sólo se puede observar en el momento y no hay forma de medirlo. Se eliminará el instrumento de medición mágico que necesita extraer sangre. Anduin lo había usado para observar a Tonks antes y, por lo tanto, concluyó que el disfraz de mago de Tonks pertenecía a la magia de sangre. Usó al observador para observar el círculo mágico primero. A partir del patrón de líneas y el flujo de poder mágico en él, Anduin entendió aproximadamente las partes centrales del círculo mágico. Luego, fue al área mágica del zoológico del bosque prohibido, controló al jabalí tego y luego usó corriente eléctrica para estimular su piel para que se tensara, luego lo sangró y lo vertió sobre la piel de vaca, mientras observaba los cambios en el círculo mágico con una lupa. La piel de vaca del tamaño de un lavabo comenzó a producir una reacción mágica después de que la sangre del cerdo la cubriera por completo. En ese momento, Anduin apretó la sangre y la reacción mágica continuó. Parecía que este ritual no requería que la sangre se lavara por completo. Tiempo. Después de ayudar al jabalí tego a detener la hemorragia, Anduin continuó observando la reacción del círculo mágico hasta que las líneas de la piel de vaca quedaron completamente ocultas y el estado de la piel de vaca también cambió por completo. Capítulo 292 Magia Ritual. Una vez eliminadas las manchas de sangre, toda la pieza de piel de vaca comenzó a adquirir una textura áspera y dura, muy similar a la de un jabalí tego. Anduin siguió el método registrado en el libro mágico y sostuvo la piel de vaca para activar el poder mágico. Pronto la piel de vaca volvió a su suavidad original. Cuando volvió a introducir poder mágico, la piel de vaca volvió a ser áspera. El efecto es muy obvio, pero cuando el círculo mágico entra en juego, el poder mágico de las líneas individuales en la matriz no funciona sin problemas, lo que significa que la eficiencia no se ejerce por completo. ¿La cantidad de sangre y círculo mágico necesarios? Para el ritual el tamaño está relacionado con el tamaño del material, y dibujar el círculo mágico y ejecutar el ritual en realidad no usa tanta sangre. Obviamente es un desperdicio simplemente verter un tubo grande de sangre sobre él la próxima vez. Prueba a usar un catéter y aplícalo poco a poco para ver el efecto Anduin. Observando el círculo mágico, resumiendo la cosecha. Después de regresar, Anduin intentó optimizar la matriz. Cambió más de una docena de diagramas de matriz a la vez para prepararse para la segunda etapa de prueba. Pasó un mes tranquilamente, y justo antes del final del quinto año, Anduin finalmente experimentó con el diagrama de formación más conciso y eficiente, que también consumió docenas de pieles de vaca y un jabalí tebo entero. Anduin mejoró el proceso de transfusión de sangre durante el proceso de representación de círculos mágicos y rituales para reducir el desperdicio de sangre, y finalmente pudo intentar confiar en este método para crear su primer accesorio de alquimia de línea de sangre. Ese día, Anduin llegó a la cabaña del bosque prohibido y colocó una máscara de cuero en el banco de trabajo de la cabaña. La máscara era completamente blanca y en ella se podían ver algunas pequeñas líneas exclusivas de la piel de los animales, incluidos los ojos y las fosas nasales. Y boca se han dejado los huecos correspondientes. Esto fue hecho por Anduin usando la piel de las bestias locas por la luna. Las bestias locas por la luna tienen buena afinidad mágica y están llenas de vitalidad. Sus heces pueden hacer que las plantas mágicas crezcan rápido y fuertes. Luego, Anduin sacó una botella de cristal del compartimento oculto al pie de la casa. Esta era la sangre de Tonks que había extraído hace una semana. Para que Tonks cooperara en la fabricación de este accesorio, pagó un jabalí real de dos toneladas. Am también hizo un par de botas mágicas hechas con pieles de animales mágicos sólo para ella. Abrió con cuidado la boca de la botella de cristal y luego rápidamente puso una tapa de metal. Había un tubo de goma suave conectado a la tapa de la botella. El líquido del interior fue guiado a lo largo del tubo de goma hasta la pluma de grabado que tenía en la mano. Luego Anduin comenzó a concentrarse en dibujar el diagrama de formación mejorado. Estaba planeando hacer una máscara transformadora con la magia del linaje de Sguisemagus. Lo principal era que no podía elegir un elemento que fuera demasiado grande, de lo contrario se suministraría demasiada sangre, lo que tendría efectos adversos en el cuerpo de Tonks. Debes saber que ahora tiene 11 años y la suma de los dos procedimientos no debe exceder los 100 mililitros. Anduin dibujó el patrón de formación en la máscara con mucho cuidado. Este tipo de portador cóncavo y convexo es diferente del portador plano. Si no tienes cuidado, todos tus esfuerzos se arruinarán. Después de haber consumido casi todo el líquido en la botella de cristal, el diagrama de matriz finalmente se completó. Después de probar con el observador, se determinó que la matriz de la máscara estaba funcionando bien y Anduin finalmente dio un suspiro de alivio. Tonks, entra. Anduin abrió la puerta de madera de la cabaña y gritó. Vamos, maestro, siento que tengo mucha mala suerte. ¿Cómo es que siempre tengo que sacarme sangre después de conocerte? En ese momento, una chica alta de cabello blanco saltó a la cabaña con una expresión de insatisfacción en su rostro. Es como si no te compensara lo suficiente. Escuché de Charlie que después de que conseguiste el par de zapatos de fase, fuiste a ellos para presumir cuando no tenías nada que hacer. ¿Por qué no te quejaste en ese momento? Anduin se volvió hacia ella. Los ojos se pusieron en blanco. Un poco. Tonks le hizo una mueca a Anduin, luego saltó a la silla al lado de la consola y se sentó, maestro, esta máscara rota es lo que usted dijo, puede recrear la alquimia de Disguise Magus. ¿Equipo? No estoy seguro de si podré tener éxito o no. Esta es la primera vez que intento la alquimia de línea de sangre. Por favor, recuerda, cuando estoy extrayendo sangre, debes seguir cambiando tu rostro y concentrarte en la transformación. No falles cuando llegue el momento. Si tienes éxito, tendrás que volver a intentarlo, advirtió Anduin con cara seria. Oh, Dios mío, ¿no tengo que sacarme sangre otra vez? No la quiero. Tonks pateó las piernas medio coquetamente y le gritó a Anduin insatisfecho. Deja de decir tonterías, haz lo que te digo y habla en serio. Lo he intentado varias veces antes sin problemas. Simplemente no cometas errores en tu entorno. Anduin frunció levemente el ceño, mirando a Tonks, extiende tu mano. Oh. Al ver la mirada seria de su maestro, Tonks hizo un puchero y estiró su mano derecha honestamente. En ese momento, Anduin sacó una jeringa, la sostuvo en el brazo de Tonks y la apuntó con cuidado. Duele, duele mucho. Tonks vio la brillante y gruesa aguja en la mano de Anduin, cerró los ojos nerviosamente y gritó de dolor. No lo he insertado todavía, ¿por qué estás entrando en pánico? Anduin suspiró impotente y luego puso un poco de fuerza en su mano, está bien, entremos. Moviliza rápidamente tu poder mágico y usa el disfraz de mago aunque ques. Estaba muy nerviosa en este momento, también sabía que este era un momento crítico, por lo que rápidamente activó su magia de sangre y luego vio que su cabello y su rostro comenzaron a cambiar. De repente, una joven se convirtió en una niña con cabello y rostro coloridos. El monstruo en constante torsión. En ese momento, la sangre se esparció a lo largo de la manguera en la mano de Anduin y luego se acumuló en un accesorio que tenía la forma de un bolígrafo de acuarela para niños. Anduin sostenía este accesorio y lo aplicaba con cuidado sobre la máscara. Cada vez que lo aplicaba, se aplicaba una capa fina pero uniforme de sangre a la superficie de la máscara. Esta es una pequeña herramienta hecha especialmente por Anduin, que puede minimizar el desperdicio de sangre. Después de experimentos anteriores, descubrió que en la segunda etapa de la magia ritual, mientras la sangre esté cubierta con la superficie de la matriz, no hay nada requisito estricto sobre el espesor. Sin embargo, para garantizar el éxito, Anduin rápidamente untó la máscara de un lado a otro tres veces hasta que las líneas del círculo mágico en la piel quedaron completamente ocultas, luego rápidamente guardó el instrumento y detuvo el sangrado de Tonks. ¿Eh? ¿Tan rápido? Pensé que tomaría un tiempo. Tonks vio que Anduin completó la operación en menos de dos minutos y se sintió un poco incómoda. Cada paso cuesta sangre. Si no te das prisa, es tu sangre. Anduin también dio un suspiro de alivio cuando vio que Tonks todavía estaba débil y habladora. ¿Este accesorio ya está completo? Tonks miró fijamente la máscara roja completamente cubierta de sangre. ¿Cómo te va? ¿Tiene éxito? Probemos el efecto ahora. Sí, ahora también tiene mucha curiosidad sobre este linaje. Herramienta de alquimia. Levantó la mano para recoger la máscara y se la puso con cuidado en la cara. Capítulo 293 Máscara de disfraz, vote por la recomendación mensual. El contacto entre la máscara y su cara era ligeramente frío, pero le quedaba muy bien y era suave. Al mismo tiempo, Anduin pudo detectar que la máscara tenía una leve sensación de envolverse alrededor de su cara, como si la máscara misma estuviera viva. Sin embargo, a los ojos de Tonks, la apariencia actual de Anduin es bastante llamativa. Después de todo, las manchas de sangre en la máscara no se han limpiado. Además, la máscara es bastante delgada y crece casi por completo en la cara. Parece que lo han despegado. Un bicho raro descarado. Anduin luego intentó inyectar algo de magia en la máscara. Pronto, la sangre de la superficie de la máscara fue absorbida por la epidermis y la máscara comenzó a cambiar de color. En un instante, la máscara de su rostro pareció desaparecer. Toda la máscara se volvió del mismo color que su piel en un abrir y cerrar de ojos, y los bordes parecían estar completamente integrados con su rostro, sin ningún espacio visible. Anduin también sintió que la máscara tenía una estrecha conexión con él, como si fuera su rostro original, un sentimiento de armonía. Después de tener esta conexión con la máscara, inmediatamente entendió su uso. Mientras Anduin pensaba, su rostro se convirtió en un trozo de plastilina y, como una vela encendida, lentamente comenzó a girar y derretirse. Este cambio pareció lento al principio, como si todavía estuviera familiarizado con él. Sin embargo, no mantuvo esta mirada extraña por mucho tiempo. Después de unos diez segundos, la cera derretida en su rostro comenzó a encogerse, y luego cada vez más rápido, y finalmente todo el rostro volvió a su suavidad. Tonks a un lado miró esta escena en estado de shock. ¿Podría ser que antes daba tanto miedo cuando se transformó? No fue hasta que Anduin finalmente completó su transformación que encontró otra versión de sí misma apareciendo frente a ella. Este es un rostro que ahora parece más maduro que Tonks, pero con mejor piel. Se puede ver que Anduin no siguió completamente el rostro de Tonks disfrazado, sino que hizo algunas modificaciones. Se parece más a cómo se verá la otra persona cuando crezca. Arriba. Vaya, maestro, eres un pervertido. Te convertiste en mujer y eres más hermosa que yo, se quejó Tonks mientras miraba este rostro que era muy parecido a ella, pero más maduro y con mejor piel. De ninguna manera. Anduin sacudió la cabeza sin decir nada, te tengo como referencia frente a mí, así que, naturalmente, lo probaré como tú primero. Jaja Tonks frunció los labios en broma, pero él es peor. No puedes cambiar tu cabello ni un poquito, y tus senos no son tan grandes como los míos. Después de que Tonks dijo esto, se dio unas palmaditas en el pecho en un gesto y luego puso los ojos en blanco, como si pensara en eso. Algo interesante, y luego su rostro cambió. Comenzó a cambiar, y en un abrir y cerrar de ojos, Tonks adoptó la apariencia de Anduin, pero también modificó ligeramente algunos detalles, se disfrazó de la apariencia de infancia de Anduin e incluso ganó algo de grasa de bebé. De una manera bastante traviesa. Entonces Anduin, que tenía el rostro de Tonks adulto, y Tonks, que tenía el rostro de Anduin joven, se miraron y ambos sintieron de repente una extraña sensación de discordia. Jaja, ahora soy tu maestra. No podría decirte que eras muy linda cuando eras pequeña. Tonks caminó felizmente hacia el espejo en la habitación, se frotó la cara gorda de una manera vergonzosa y dijo. Como si realmente estuviera frotando la cara de Anduin. Cuando Anduin vio esto, se levantó enojado y su cabeza se desplomó, causando que Tonks gritara de dolor. ¿Te has divertido lo suficiente? Ven aquí y prueba esta máscara por mí. La segunda botella en el armario es una poción reveladora en aerosol. Rocíala en mi cara para ver el efecto. Anduin llevó el cuello de Tonks hacia un lado. Una vez y luego acarició el armario no muy lejos. Maestro, realmente no aceptas las burlas. Tonks se frotó la cabeza con aburrimiento y le sacó la lengua a Anduin en broma, pero aún así sacó la poción honestamente. Tonks roció la poción reveladora en la cara de Anduin como si fuera gratis. Esta poción puede romper los efectos de la poción multijugos y la transfiguración. Es ampliamente utilizada en el mundo mágico, como en la bóveda profunda de gringos. Que fluye continuamente con la poción de manifestación. Después de que el rostro de Anduin entró en contacto con la poción reveladora, no sintió nada extraño. Después, no pudo encontrar ningún cambio en los ojos de Tonks ni en el espejo. Parece que se ha logrado el efecto Anduin asintió con satisfacción. La máscara de disfraz que puede ignorar la poción reveladora es simplemente un artefacto de disfraz. Es una lástima que no puedas cambiar tu cabello y la forma de tu cuerpo, de lo contrario podrías disfrazarte del profesor Snape y enseñar a otros pequeños magos, bromeó Tonks con aburrimiento. Parece que no tienes una buena impresión del profesor Snape, pero no es una mala persona. Anduin cambió su rostro a su forma original. Sintió que no había ninguna molestia al usar esta máscara en su rostro. Era como una capa extra. La piel era la misma, así que no me la quité en absoluto. Vamos, solo puedes decirle cosas buenas a tu propio decano. Tonks frunció los labios, luego miró a Anduin, por cierto, maestro, puedes conseguirme un par de monóculos en algún momento. Así se verá. Es genial cuando ambos los usamos juntos. Tus habilidades con los hechizos son muy malas. Esperemos hasta que aprendas el hechizo de Echo. Anduin se limpió los lentes en sus manos con un paño para lentes y lentamente los clavó. Entra en los ojos. El talento de transformación de Tonks ha progresado bastante bien después de ser desarrollado por Anduin, pero sus habilidades mágicas solo están al nivel de un pequeño mago común y corriente si quiere aprender el encantamiento Echo, que aún no tiene un hechizo y solo se puede lanzar sin él. Una varita, al menos será difícil. Debe ser después de que ella esté en quinto grado. Luego, Anduin acompañó a Tonks a jugar con la máscara disfrazada en la cabaña y luego regresaron juntos al castillo de Hogwarts antes del anochecer. La razón por la que no me quedé a cenar en Forbidden Forest Lodge hoy es porque Hogwarts está a punto de ingresar a sus exámenes finales y la casa Slytherin también ha entrado en un tiempo de preparación tenso para los exámenes. En el último examen mensual antes del final del trimestre, el 95% de los sujetos de Slytherin pudieron obtener calificaciones superiores a E. Este resultado emocionó mucho a todos en la casa de las serpientes, y Anduin previamente les había fijado una meta de E.O. superior. En toda la casa. El objetivo no está tan lejos. Entonces, para lograr este objetivo, todos en la academia están trabajando arduamente para ayudar a esos pequeños magos cuyas calificaciones no están a la altura. Lo que preocupa aún más a Anduin y a otros miembros del comité universitario es el examen OUL de quinto grado, que está relacionado con la cantidad de materias que los estudiantes de quinto año pueden obtener certificados OUL. Los resultados de las pruebas mensuales actuales muestran que los estudiantes de quinto grado ya pueden alcanzar calificaciones E.O. superiores, pero los estándares para obtener certificados OUL son diferentes para los diferentes cursos. Para materias como adivinación, estudios mugles, runas antiguas, etc., siempre que tengas una calificación de E.O. superior, puedes avanzar y puedes tomar cursos avanzados después del sexto grado. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 294 Preparación para el examen Vote por las recomendaciones mensuales. Pero para la mayoría de los cursos principales, la puntuación del examen OUL debe ser al menos O. Además, el examen OUL es administrado por la autoridad de exámenes mágicos y los estándares son uniformes y bastante estrictos. Por lo tanto, después del quinto grado, la mayoría de los magos comienzan a volver a seleccionar cursos, eligen materias en las que son buenos o que les interesan y quieren obtener un certificado para estudios posteriores especializados. En el pasado, los estudiantes de sexto grado y superiores de la casa Slytherin sólo aprobaron el examen OUL en 2 a 6 materias. Entre ellos, sólo Belen recibió el certificado OUL en 6 materias, y el número promedio de materias de otros magos fue sólo 2. Menos 4. Puerta. Pero ahora Slytherin es diferente. Los estudiantes de quinto año de este año tienen al menos 5 cursos y tienen la oportunidad de obtener certificados OUL, por lo que su confianza ha aumentado enormemente este año y quieren obtener más certificados. Debes saber que si obtienes más certificados OUL ahora, tendrás la oportunidad de obtener más certificados Éxtasis en séptimo grado. De hecho, el mundo mágico también es una sociedad que enfatiza los diplomas, ya sea en el Ministerio de Magia o en unidades como Gringotes, Magic News Papers, Magic Radio, varias editoriales, las principales empresas fabricantes de palos de escoba, etc., se les dará prioridad. Para aquellos con excelente rendimiento académico y gran fuerza. Especialmente el entorno actual en el mundo mágico británico ha durado desde el período de guerra anterior hasta los últimos años. Con la excepción de Ravenclaw, los graduados promedio de Howard sólo tienen de 2 a 4 certificados. De esta manera, los estudiantes de Slytherin con un promedio de más de 5 certificados serán más competitivos después de graduarse en el futuro y podrán vencer a muerte a sus predecesores y colegas de otras casas. Anduin rápidamente atravesó la puerta subterránea de piedra y regresó a la sala común de Slytherin. Eran sólo alrededor de las 6 de la tarde y aún no era hora de estudiar, pero el salón de piedra del calabozo ya estaba lleno de gente y las paredes circundantes estaban cubiertas con pancartas motivadoras. Todos los pequeños magos aquí tienen una diadema de color verde oscuro atada en la cabeza, con la palabra Wimbordada en un gran hilo plateado. Todos están concentrados en revisar. Incluso hay algunos pequeños magos que agarran pan con una mano y pasan lentamente las páginas del libro con la otra. Aparentemente incluso han tenido tiempo para comer, preparándose para tomar unos bocados de pan para ahorrar tiempo para estudiar. Después de que algunos jóvenes magos descubrieron que el jefe había regresado, estaban a punto de levantarse y saludar, pero vieron a Anduin inmediatamente agitar su mano. Esto obviamente significaba que se les permitía continuar sin saludar. Wendy y Luis, quienes fueron asignados por Anduin para prepararse para el examen, lo saludaron inmediatamente cuando lo vieron y luego siguieron sus pasos de regreso a la oficina del representante. Jefe, se publicaron todas las preguntas del examen para todas las materias, las hemos agrupado en volúmenes de acuerdo con sus deseos y los hemos distribuido a estudiantes de todos los grados. Ahora todos están realizando tutorías intensivas específicas mientras Luis cerró la puerta de la oficina. Entregándole un trozo de material a Anduin, informó el infieme. Bueno, ¿has terminado el análisis del examen de quinto grado? Anduin abrió casualmente los materiales, los miró con indiferencia y luego los miró a los dos. Ya está hecho, Wendy asintió hacia Anduin, luego sacó algunos trozos de pergamino de una pila de información en sus brazos e informó con cara seria. Los exámenes olde transfiguración durante varios años han girado en torno al hechizo de transformación y el hechizo de desaparición. Básicamente no ha habido cambios. Todos han memorizado los materiales de prueba escritos relevantes y todos los estudiantes de quinto año de la escuela también pueden completar la prueba práctica. Este curso es para todos. En cuanto a la defensa contra las artes oscuras, la prueba escrita fue sobre vampiros el año pasado y la prueba de Grindylow el año pasado. Consideramos que el tema de este año debería ser los hombres lobo. Para el examen práctico. Los hechizos defensivos y para romper maldiciones se toman todos los años. Es un elemento que se debe probar, y este año suponemos que se incluirá el hechizo de expulsión de Bogart, informó Wendy claramente mientras comparaba los materiales en su mano. No está mal. Luis también se hizo cargo de la conversación en este momento, todos pueden dominar estos contenidos después de un entrenamiento diligente. Sin embargo, como beneficio adicional, más del 80% de las personas aún no pueden lanzar el encantamiento Patronus. Es normal. Este hechizo de Guardian es inherentemente difícil. Diles que no lo fuercen y que concentren su tiempo en elementos que sean más fáciles de conquistar. Advirtió Anduin, luego miró a Luis, continúa. Para el examen escrito de pociones, nosotros. Supuse que se probaría la poción multijugos o el tónico de vitalidad. Estas dos pociones no se han incluido en el examen durante varios años. En cuanto al examen práctico, revisamos los registros de exámenes anteriores y encontramos dos características, es decir, pociones que han sido elaborado durante demasiado tiempo no se evaluará, y las pociones que se acaban de aprender en quinto grado no se evaluarán con base en esto, y excluyendo el contenido del examen de los dos años anteriores, juzgamos que las preguntas del examen práctico de este año son pociones de antídoto. E hinchazón. Elija una de las tres pociones y pociones de resistencia. Le pregunté al decano SNAP esta mañana, y estuvo de acuerdo en dejar que los estudiantes de quinto año practicaran estas tres pociones. Es cierto que el profesor de pociones es nuestro decano. Sí, puede proporcionarnos algunas comodidades de vez en cuando. Hablando de esto, Luis no pudo evitar hacer una broma. Incluso si tenemos la oportunidad de practicar, debemos asegurarnos de que todos puedan aprobar, de lo contrario no es un desperdicio. Durante la práctica de la poción, tú y Wendy recuerdan vigilarlos para asegurar que todos puedan tener éxito una vez. Anduin asintió levemente y añadió. Sí, jefe, estas tres materias y la clase de encantamiento son las materias que tenemos más posibilidades de aprobar. Sabemos qué hacer. Wendy asintió seriamente y aceptó la orden, pero pudo ver la confianza en sus ojos. Luego, los dos informaron sus preparativos a Anduin uno por uno según la categoría de materia. Se habían esforzado lo suficiente durante el último mes antes del examen. El comité de estudio de Shenyuan recopiló todas las preguntas del examen para cada materia durante al menos cinco años, luego resumió los patrones de ellas, seleccionó con anticipación las preguntas del examen más probables para este año y luego pidió a los estudiantes que las revisaran de acuerdo con su enfoque. De hecho, según la acumulación de conocimientos actual de los estudiantes de Snack Academy, incluso con una revisión normal, pueden obtener buenos resultados en el examen. Pero después de todo, esperan aprobar más materias y el objetivo principal de prescribir preguntas es ahorrar tiempo para que puedan prepararse para más materias. Hacer más ejercicios prácticos. Muy bien. Anduin asintió con satisfacción después de escuchar los informes de las dos personas. Han hecho un buen trabajo. Dependerá de todos ustedes a continuación. El examen final es en menos de una semana. El tiempo es escaso. Sudon no perderás tus calificaciones. Sí, jefe. Sí, jefe. Después de verificar el progreso del trabajo actual, Anduin y los dos regresaron al salón de piedra de la mazmorra para verificar el estado de estudio de todos, especialmente los cinco. Por primera vez estudiantes de grado, conoció a cada uno uno por uno después de aclarar su progreso de revisión, también brindó orientación sobre su ritmo de revisión, disposición del tiempo, etc. Capítulo 295 El Snape arrogante, vote por la recomendación mensual. Pronto, Hogwarts marcó el comienzo del examen final de este año escolar, y en la mañana del día del examen, Anduin y todos los estudiantes de Slytherin se reunieron en la sala común. Anduin se paró en la familiar plataforma de piedra y miró a los jóvenes magos pulcramente vestidos con rostros solemnes. Hoy es el momento de poner a prueba nuestros logros. Es posible que un examen final no pueda medir directamente la capacidad de una persona, pero puede ser testigo de su progreso y los resultados de los esfuerzos de todos de la manera más intuitiva. Al mismo tiempo, esto. También la casa Slytherin ha estado trabajando en conjunto durante un año para lograr este objetivo. Ahora es el momento de probar los resultados. A partir de hoy, usarás tus resultados y habilidades para mostrarles a todos que la gloria de Slytherin es lo primero. Dijo. Emitió una declaración previa al examen a todos con fiereza y gritó el lema con toda su fuerza. La victoria primero. La gloria pertenece a Slytherin. Todos los pequeños magos en el salón de piedra gritaron el lema al unísono, y los sonidos sonoros y poderosos se juntaron en un eco continuo que resonó en la mazmorra. Las expresiones de todos los magos no eran tan emocionadas como se esperaba. En cambio, eran muy aburridas. Solo se podía ver una pizca de determinación en sus ojos, como si estuvieran cantando este lema no por ideales, sino para declarar un hecho establecido. Vamos. Dijo Anduin sin expresión. Luego, comenzando por los estudiantes de último año, todos se alinearon en una ordenada fila y salieron de la universidad. Pronto la fila formó un flujo de personas de color verde oscuro. Los otros estudiantes que corrían hacia la sala de examen a lo largo de la carretera observaron este flujo de personas. En realidad, estaban acostumbrados a ver las colas en la casa Slytherin. Después de que el hábito de la otra parte continuó durante mucho tiempo, incluso los afectó. No dejes de hacer fila al caminar. Sin embargo, la cola de Slytherin de hoy les dio a todos los que los rodeaban un aura digna. Con solo mirar a la gente en snack y art, podían sentir un escalofrío penetrante. Todo el examen final se llevó a cabo en ese ambiente, porque el examen involucraba muchas materias, una por la mañana y dos por la tarde, por lo que tomó cuatro días. Anduin también realizará el examen Owl este año, pero solo eligió cuatro materias. Transformaciones, encantamientos, pociones y cuidado de criaturas mágicas. En realidad, no tiene muchas ganas de obtener el llamado certificado Owl y ha aprobado demasiadas materias. Tendrá que tomar más clases cuando llegue al sexto grado. Quiere dejar más para sí mismo en los próximos dos años. Mucho tiempo libre. Después de que comenzaron los exámenes, los estudiantes de Slytherin se dieron cuenta gradualmente del poder de las preguntas que les dio el comité universitario. La mayoría de las preguntas de la prueba en cada grado se adivinaron correctamente y una gran cantidad de respuestas estándar estaban en el manual de revisión que se les entregó. Por el representante del departamento. Esto incluso les dio la sensación de que los exámenes en Owl parecían mucho más simples de lo que imaginaban y podrían no ser tan buenos como los exámenes mensuales de todos los meses. Especialmente para los candidatos de quinto año, Anduin nos cuidó especialmente y resumió casi todo el contenido del examen Owl, lo que los hizo sentir más seguros durante el examen. A medida que avanzaba el examen, los puntajes de todos los estudiantes de la escuela se corrigieron rápidamente. Después de todo, a excepción de los exámenes de quinto y séptimo grado, que fueron manejados por la administración de exámenes mágicos, los profesores de todas las disciplinas podían ver los resultados. Exámenes para los demás grados inmediatamente. Incluso en la sala de profesores de Hogwarts, los resultados de los estudiantes de Slytherin también causaron revuelo entre los profesores. ¡Eh, eh, oh, eh, oh, oh! Dios mío, ¿qué pasó con los estudiantes de Slytherin este año? Y mucho menos reprobaron, ni siquiera había un solo estudiante que aprobó al profesor de astronomía sinista, quien estaba en clase, miró fijamente la transcripción que tenía en la mano con expresión de incredulidad. Sí, la casa Slytherin de este año es realmente asombrosa. Me sorprendió verlos de repente volverse tan pacíficos y educados, pero no esperaba que los resultados de las pruebas fueran tan aterradores. Aunque la profesora Mponagall es un león, ella es la de Canary. La casa, pero siempre ha admirado a los estudiantes que se portan bien y están motivados. Esto ha cambiado mucho su impresión de Slytherin este año. Minerva, ¿podría ser que las calificaciones de Slytherin en transformaciones sean malas? La profesora sinistra miró a la profesora Mponagall con sorpresa. Sí, todos los estudiantes tienen una calificación EO superior, y muchos estudiantes tienen una calificación OO superior. De hecho, por su desempeño habitual, puedo ver que están progresando rápidamente, pero no esperaba que los resultados fueran tan sorprendentes. La profesora Mponagall dijo que la profesora sinistra asintió y sonrió. Barba de Merlin, el profesor Snape les alimentó con todos los potenciadores de inteligencia este año para hacerlos cambiar tanto. El profesor sinistra sabía que esto era imposible, pero aún así bromeó. Tos. Tos. El profesor Flituit junto a él de repente tosió dos veces, luego miró a sinistra y le guiñó un ojo a la puerta de la sala de profesores. El profesor sinister giró la cabeza y vio que el profesor Snape aparecía en la puerta en ese momento, mirándola con los ojos bajos y un rostro tranquilo. Al ver que Snape lo atrapó en el acto, sinistra no pudo evitar sonreír torpemente, y el profesor Flituit junto a él también hizo las paces a tiempo. Felicitaciones Severus, los pequeños magos de tu academia, los resultados de sus exámenes de este año son realmente asombrosos. En la clase de encantamientos, casi todos completaron el lanzamiento de hechizos a la perfección. Escuché que hay puntajes promedio en varios cursos. Todos por encima de. Tienes saber que nunca había visto este tipo de hazaña por parte de un estudiante de Ravenclaw en tantos años. ¿Tienes algún secreto al respecto? Al escuchar el cumplido de Flitwick, estornudos pregunto. Puta minó hacia él y se sentó lentamente mientras mantenía la calma. Y luego miró a la otra persona con indiferencia, nada, esto es solo una actuación normal. Afortunadamente, no avergonzaron a la universidad. Entonces Snape miró a la profesora sinistra y dijo, en cuanto al secreto, no es una poción desordenada. Después de todo, ya sabes, no importa qué poción bebas, no puedes hacer que alguien lance hechizos con calma durante varios días seguidos. Al escuchar a Snape después de decir esto, todos los profesores a su alrededor se rieron al unísono, pero sus caras parecían iguales. Estaban estrenidos. El profesor sinistra, que estaba ahogado, no pudo evitar poner los ojos en blanco. Y Flitwick junto a él también frunció los labios con disgusto. No vi ninguna virtud en tu universidad en los últimos años. ¿Por qué fingiste elogiarte un par de veces? Ahora todavía finges que no te importa. Realmente toma un espejo. Mírate a ti mismo. Las comisuras de tu boca están casi levantadas hacia el cielo. ¿No te sientes incómodo sosteniéndolo así? ¿De verdad crees que no sabemos que esto es culpa de Anduin? Si no hubieras tenido la suerte de encontrar un estudiante tan bueno, tu universidad todavía estaría en el polvo. En este momento, la expresión de Snape era realmente feroz frente a todos. Sus ojos estaban obviamente llenos de lujuria y no pudo evitar sonreír en las comisuras de su boca, pero se vio obligado a apretarla, lo que hizo que sus mejillas se hincharan. Contracción. Acabo de aprender cómo crear un grupo Cucu y creé un grupo de libros 545, 91, 62, 22. Los amigos que quieran discutir la trama pueden unirse al grupo. Capítulo 296. Cena final. La discusión de los profesores de Edward sobre la casa Slytherin le permitió a Snape robarse el show frente a todo el personal. Sin embargo, ni siquiera él mismo esperaba que la Academia Serpiente bajo la dirección de Anduin fuera tan poderosa. No solo cambió la atmósfera de la Academia, sino que también hizo que el desempeño de todos mostrara un cambio radical. Después de todo, esta era la primera vez que los resultados de los estudiantes de Slytherin mostraban frente a todos, y Snape ni siquiera reaccionó la primera vez, lo que llevó a su raro error. En ese momento, todos los profesores se levantaron y salieron uno tras otro. Hoy era la cena de fin de periodo en Hogwarts. Snape no pudo evitar acelerar el paso. No podía esperar para recuperar la copa universitaria. Cuando los profesores y el personal llegaron al auditorio, vieron que la mayoría de los jóvenes magos también habían llegado, con sonrisas de emoción y alegría en sus rostros. Después de todo, después de esta noche, se acercaban las vacaciones de verano. En marcado contraste con estos pequeños magos, están las pequeñas serpientes en la mesa de Slytherin. Todos están sentados erguidos en este momento, sin expresiones innecesarias. Incluso si han obtenido tan buenos resultados en el examen final, no pueden afectar su disciplina. Los profesores que tomaron asiento observaron el desempeño de los estudiantes en la Academia Snape y no pudieron evitar mirarse entre sí. Durante todo el año escolar, la caza de las serpientes ha mantenido un grado tan alto de disciplina. Para ser honesto, esto hizo que los profesores, incluido Snape, sintieran un escalofrío. Incluso tenían un poco de miedo del Slytherin actual. Con Dumbledore en su lugar, la cena de fin de curso en Hogwarts también comenzó oficialmente. Durante la cena, la mayoría de los profesores y jóvenes magos disfrutaron de la deliciosa comida del banquete. Por supuesto, siempre dirigían su atención a la mesa de Slytherin de vez en cuando. Incluso si mañana tuvieran un día festivo, estos pequeños magos de Snape y Yard aún mantenían una estricta etiqueta al cenar. No había un solo sonido de carcajadas o carcajadas en toda la larga mesa, y solo se escuchaba ocasionalmente un leve raspado de cuchillos y tenedores contra los platos, lo que incluso hacía que Dumbledore lo mirara con frecuencia. En medio de la cena, la profesora Mpgonagall miró inquisitivamente a Dumbledore. Después de recibir un asentimiento del director, la profesora Mpgonagall levantó su cuchara y golpeó la copa sobre la mesa. El sonido del golpe atrajo la mirada de todos en el auditorio. Todos los jóvenes magos y profesores entendieron que finalmente había llegado el momento de anunciar los puntajes anuales de la academia. Al mismo tiempo, Dumbledore también se puso de pie a tiempo, ha pasado otro año y ahora es el momento de otorgar la copa de las casas. Las puntuaciones de cada casa son las siguientes. Cuarto lugar, Gryffindor tiene una puntuación total de 378. Todos en la Casa del León después de escuchar este puntaje, en realidad sonreí de una manera poco común, porque aunque todavía son los más jóvenes este año, sus puntajes en realidad son mucho más altos que el año pasado. Efectivamente, tuvieron menos peleas y menos. Se descontaron puntos. Al ver las expresiones descuidadas de todos en la Corte del León, la profesora Mpgonagall no pudo evitar poner los ojos en blanco. ¿Cuando le darán algo de fuerza a ella, una vieja bruja? Tercer lugar, la puntuación total de Uflepuff es de 406 puntos. El segundo lugar es Ravenclaw, su puntuación es de 437 puntos. Y el que encabeza la lista este año es, Dumbledore dirigió con una sonrisa amable, miró a la Casa Slytherin junto a él, pero aunque podía ver alegría en los ojos de los magos de la Casa Serpiente que miraban, nadie perdió la compostura. Al contrario, todos mantuvieron la moderación, e incluso no se escuchó ningún sonido. Esa dirección. El que tiene una puntuación total de 635 puntos es el que encabeza la lista, Slytherin. Cuando Dumbledore terminó de hablar, la bandera que ondeaba sobre el auditorio comenzó a ondear con el viento, y en un instante se transformó en verde. Y bandera plateada de la Casa de la Serpiente. Los magos y profesores de las otras tres universidades en la audiencia quedaron impactados por los asombrosos puntajes obtenidos por el Snape College, y luego no pudieron evitar estallar en aplausos de felicitación. Especialmente Snape, aunque todavía mantenía una cara seria, sus manos eran casi como imágenes residuales de él. Sin embargo, todavía había silencio en la mesa de Rean Snape. Todos los jóvenes magos estaban muy emocionados en este momento, pero todavía se sentaron erguidos. No pudieron evitar mirar a Anduin en el centro de la larga mesa con ojos exploratorios. Obvio. ¿Podemos aplaudir ahora? La anormalidad de Slytherin College también atrajo la atención de todos en la escuela. También siguieron la mirada de estos jóvenes magos y miraron a Anduin en su asiento. Pero Anduin levantó levemente la cabeza en ese momento, mirando fijamente la bandera de arriba. Se acababa de dar cuenta de que Dumbledore había realizado personalmente un hechizo de transformación a gran escala para cambiar la bandera sobre el auditorio. Distancia, y un lanzamiento de hechizos tan pausado y silencioso sin varita eran simplemente imposibles con sus logros actuales en transformación. Cuando volvió en sí, descubrió que los ojos de todos los profesores y estudiantes de la escuela estaban centrados en él, junto con los ojos inquisitivos de las serpientes que lo rodeaban, Anduin también entendió lo que había sucedido. ¡Papá! ¡Cá! ¡Cá! Aplaudió Anduin con calma, y con él tomando la iniciativa, todos en la corte de las serpientes se atrevieron a seguir su ejemplo. Aunque los magos de Slytherin se unieron a la celebración, varios otros estudiantes de magos, así como profesores de diversas disciplinas, centraron su atención en Anduin. Incluso todos finalmente confirmaron que los cambios en la Academia Slytherin este año se debieron a este joven mago, Anduin, que siempre había sido muy discreto. Su discreción hizo que muchas personas olvidaran que él era un exhéroe de lucha. Esto una vez más despertó un gran interés en Anduin, y los estudiantes de otras universidades también comenzaron a susurrar y discutir sobre Anduin. Sin embargo, Anduin no reaccionó en absoluto a los comentarios y miradas extrañas de todos. Ahora estaba pensando en sus planes para las vacaciones de verano. Aunque Anduin causó bastante revuelo en el auditorio, la cena final continuó de manera ordenada. Después de la cena, Anduin regresó a la sala común y despidió a todos con anticipación, y levantó los requisitos disciplinarios de los últimos dos días, para que pudieran disfrutar de su último momento. Pero a pesar de esto, los pequeños magos del Snack y Yard se han acostumbrado a observar la disciplina. Incluso cuando regresaron en el expreso de Hogwarts al día siguiente, todos mantuvieron estrictos estándares de disciplina. Anduin, quien también siguió a todos, corrió hacia el Callejón Diagón sin detenerse después de llegar al final y despedirse de todos. Sin embargo, Anduin no regresó directamente a su casa en el Callejón Diagón, ni siquiera entró en el Callejón Diagón. En cambio, fue al vecindario Nugle al lado del Callejón Diagón y fue directamente a una tienda en la calle. Capítulo 297 Robando electricidad William, mucho tiempo sin verte. Anduin abrió la puerta de una tienda. Sentado detrás del mostrador estaba William, su amigo del hogar de asistencia social Mugle. Jaja, jefe Anduin, no te he visto en algunos años y ya eres más alto que yo. William seguía igual que antes. Cuando vio a Anduin, se frotó las manos y se adelantó. Parece que lo estás haciendo bien ahora. Anduin sonrió alegremente cuando vio que William también vestía traje y zapatos de cuero y parecía una persona talentosa. Ni siquiera he tenido tiempo de agradecerte por venir a ayudar. Cuando lo llamen, naturalmente será el primero. Ha llegado el momento de informar. Estamos donde estamos hoy gracias a sus cartas y orientación durante los últimos años, sin importar qué proyectos hagamos o qué acciones compremos. Mientras te escuchemos, estaremos en lo cierto. William sonrió. Bueno, todos somos hermanos que venimos del mismo orfanato, por lo que, naturalmente, compartimos las bendiciones. Anduin también sonrió levemente. De hecho, durante el período en que ingresó a Hogwarts, había estado en contacto con estos viejos amigos en el mundo Mugle y, con sus consejos, estos amigos de la infancia también ganaron mucho dinero en los últimos dos años. Ellos sus acciones. Parece que has hecho todo lo que te pedí. ¿Esta tienda ahora nos pertenece? Anduin levantó la cabeza y miró alrededor del interior de la tienda. Además del mostrador y algunos estantes, actualmente no hay nada aquí. Todavía estaba vacío y parecía que todavía estaba semidecorado. Te pertenece. Compré este lugar a tu nombre. ¿Pero hay algo especial en esta tienda? No creo que la carretera cercana esté muy transitada. ¿Para qué planeas venderla? A principios de año, de repente recibió una carta de Anduin pidiéndole que le ayudara a comprar una tienda designada, pero no tenía idea de qué hacer. Todo lo que consume electricidad se vende. No importa si ganamos dinero aquí. Mientras este lugar esté abierto, puede ayudarme. Anduin sonrió levemente y no le explicó en detalle a William. Luego, bajo el liderazgo de William, inspeccionó el taller por dentro y por fuera, especialmente los equipos de circuitos del taller. En este caso, a continuación me ayudas a contactar al equipo de construcción para instalar el interruptor principal en el sótano y luego me expedís un certificado de instalación de electricidad de alto voltaje, luego lo compras de acuerdo con los dibujos que dibujé e instalas varios cables de alta frecuencia. En cuanto al interior de la tienda, bueno, solo coloque algunos productos como luces y electrodomésticos, no necesita preocuparse por el negocio, siempre y cuando continúe operando y usando electricidad normalmente, Anduin implinó la cabeza y ordenó William uno por uno. Entendido, aunque William no entendió, asintió obedientemente. Los que vinieron del orfanato siempre han confiado en la guía de Anduin para ganar dinero. Si Anduin no decía nada, no dirían nada. Después de explicarle todo a William en detalle, Anduin se despidió de él y regresó al Callejón Diagón desde el bar Leat y Cauldron en la calle. Tan pronto como entró a su casa en el Callejón Diagón, Anduin vio a Oak, que había regresado antes, luchando con las escaleras. La repentina aparición de Anduin obviamente sorprendió a Oak. Originalmente estaba masticando la columna de la escalera en el primer piso, pero después de asustarse, corrió hacia adelante y apretó la cabeza de su perro directamente contra la barandilla de la escalera en el espacio intermedio. Ahora su cuello estaba fuertemente atrapado por la barandilla y no podía salir sin importar nada. Solo podía ver a Anduin caminando hacia él paso a paso con el rostro oscuro. Señor, no quise decir eso, dijo Oak con una expresión halagadora en su rostro mientras miraba a la figura que se acercaba. Anduin lo ignoró y caminó directamente hacia las escaleras. Esto hizo que Oak entrara aún más en pánico, y rápidamente se cubrió la cabeza con sus patas de perro, lo siento, señor, me equivoqué, Oak pensó que Anduin estaba enojado, por lo que solo pudo temblar y suplicar piedad, pero después de un rato, no sintió ningún movimiento, por lo que abrió con cuidado las patas del perro y miró a Anduin. Al mirarlo, Oak se dio cuenta de que Anduin no estaba por ningún lado. La otra parte lo ignoró y bajó directamente al sótano por el pasillo al lado de las escaleras. Señor. No se vaya. ¿Qué haré si se va? Mi cabeza todavía está atascada. Ayuda, ayuda, mi señor. Al escuchar el aullido de Oak sobre su cabeza, Anduin frunció los labios con disgusto y luego cerró la puerta. Puerta al sótano y corrió directamente a su laboratorio de alquimia. Oak, tarde o temprano tendremos que encontrar una oportunidad para tratar con él, pero ahora no es el momento de preocuparnos por asuntos tan triviales. Anduin murmuró algunas palabras y luego rápidamente se acercó a la mesa de trabajo. Primero sacó un gran trozo de pergamino y lo extendió. En él había un plano de la calle. Si estuvieras familiarizado con el mundo mágico, rápidamente reconocerías que en realidad se trataba de un mapa de las tiendas del Callejón Diagón, o lo es. Dijo que este es el plano de este bloque, incluido el Callejón Diagón. Anduin sacó una variedad de herramientas de dibujo y medición y continuó midiendo y mapeando los dibujos. Después de un tiempo, el plano se cubrió con varias líneas. Luego Anduin siguió tanteando la pared del sótano, midiendo algo, y luego sacó el carbón y comenzó a dibujar en cierta pared de piedra. Después de un rato, esbozó un patrón de puerta. La ubicación y la profundidad han sido confirmadas por el localizador mágico. No hay gran problema. Mientras se complete la decoración de la tienda, podemos comenzar con el diseño, Anduin asintió con satisfacción después de confirmar una y otra vez. La razón por la que usó sus conexiones en el mundo Mugle para comprar la tienda afuera del Callejón Diagón y jugueteó con estas cosas tan pronto como regresó a casa fue porque cuando estaba en Awards, finalmente completó el diseño y las pruebas preliminares del torno mágico. Finalizado. El torno mágico recientemente desarrollado puede utilizar el Wilthunder Talisman como núcleo para convertir la energía eléctrica en poder mágico. Con poder mágico, el torno puede procesar, encantar y grabar automáticamente accesorios de alquimia. Pero otro problema que hay que solucionar tras tener un torno es la fuente de energía eléctrica. No es imposible instalar un generador diesel directamente en el laboratorio para generar electricidad directamente. Pero Anduin ha probado que el torno mágico tiene una gran demanda de energía eléctrica. Después de todo, es una conversión inversa y hay algunas pérdidas. Es demasiado problemático usar simplemente un generador diesel para suministrarlo. Y experimentó en casa. Colocar un generador en la habitación no se vería bien, ocuparía espacio y olería mal. No estuvo preparado para usarlo durante mucho tiempo. Pero no hay ningún circuito en el callejón Diagón, así que si no quiere generar electricidad directamente en casa, solo tiene una opción, y es robar electricidad del mundo Mugle. Hay mucha electricidad en el mundo Mugle, y para Anduin no es gran cosa usarla un poco, pero para no ser descubierto por los Mugles, tiene que disfrazarse, de lo contrario violará la ley de confidencialidad. Capítulo 298 Collar. Entonces Anduin pensó en las tiendas que daban a la calle a ambos lados del callejón Diagón. Debes saber que el callejón Diagón no está escondido en un semiplano, simplemente está oculto por un hechizo de protección y en realidad está conectado con el vecindario al lado. Entonces a Anduin se le ocurrió una idea. Encontró la tienda más cercana a su casa en las afueras del callejón Diagón, la compró y la disfrazó de tienda de electrodomésticos. Luego planeó cavar un túnel directamente desde el sótano de su casa hasta la tienda Mugle, y luego tirar un cable de alta potencia directamente de regreso al laboratorio subterráneo. De esta forma se solucionan los problemas de energía y tornos, y hay un pasaje subterráneo que conduce directamente al mundo exterior. Si hay algún problema en el futuro, será conveniente correr al mundo Mugle. En cuanto a la seguridad, instalará puertas secretas a ambos lados del pasaje y agregará la protección mágica correspondiente. Incluso podría lanzar un hechizo de destierro Mugle o un hechizo de confusión directamente en la tienda Mugle, para que nadie descubriera accidentalmente el secreto. De todos modos, no tenía la intención de ganar dinero con esa tienda Mugle. Cumpliría con la fecha límite. Todos los meses. Después de pagar la factura de la luz, podrás utilizar la electricidad de forma natural. Ahora que la tienda Mugle necesita ser renovada, Anduin tomará al menos algo de tiempo y planea usar este tiempo para hacer una versión final del torno mágico y luego comenzar a cavar el túnel. Después de planificar todo, Anduin regresó al primer piso por las escaleras. Tan pronto como salió, vio que Oak todavía estaba atrapado allí y estaba mordiendo la barandilla que estaba pegada a él. Llama a Kiki. Hazme un favor. Señor. Finalmente salió, por favor ayúdeme. No sé por qué esta maldita barandilla es tan dura. ¿Cómo diablos pude entrar? Oak se soltó rápidamente después de ver a Anduin, y luego miró al otro con nostalgia. Lado. Toda la casa ha sido reforzada por mí. Es normal que no puedas masticarla. Por cierto, ¿dónde está Kiki? ¿Por qué no la viste? Anduin ha regresado durante mucho tiempo, pero Kiki no. Fue visto. Ella fue a la casa de Longbotón para ayudar. Augusta envió una carta ayer diciendo que su casa necesita ser limpiada, pero solo hay dos, uno viejo y otro joven, por lo que le pidieron ayuda a Kiki, como prometiste antes. Dijo Oak mientras se rascaba la cabeza. Anduin asintió. De hecho, le había dicho a Kiki que si los Longbotón o los Weasley necesitaban ayuda, que ella los cuidara. También les había escrito a las dos familias antes, y ellos también sabían que Anduin porque hay un elfo doméstico aquí. Señor, no se asuste, sáqueme rápido. Oak estaba casi sin palabras mirando a Anduin. No quería quedar atrapado así junto a las escaleras para siempre. Sácate, Anduin miró a Oak, cuya cabeza estaba atrapada en el costado de las escaleras. De repente pensó en algo y luego miró a Hera con una sonrisa malvada. Señor, ¿qué está haciendo? La forma en que sonríe da demasiado miedo. Oak entró en pánico sin motivo alguno y luego miró a Anduin con recelo. Nada, obtuve una nueva herramienta de alquimia hace algún tiempo. No he probado el efecto todavía. Puede ayudarte a salir del hueco en las escaleras. Mientras hablaba, Anduin sacó un círculo de metal de la escalera. Anillo espacial. El anillo parecía tener un diámetro tan ancho como el cuello de Oak. ¡Guau! ¡Guau! Cuando Oak escuchó las palabras de Anduin, se sorprendió tanto que ni siquiera podía hablar. Iba a ser utilizado como conejillo de indias en el experimento, y lo que tienes en la mano parece porque es él. ¿Lo mismo que un collar para perros? Oak ha ayudado a Anduin a probar muchos equipos antes. Aunque algunos son bastante útiles, la mayoría de ellos son bastante poco confiables, por lo que ahora es bastante resistente a accesorios tan inexplicables. Anduin golpeó el collar dos veces con los dedos y luego el collar rápidamente se hizo más grande. Luego, lentamente, puso el collar alrededor del cuello de Oak. ¡Guau! ¡No, no, señor, eh! Oak echó la cabeza hacia atrás desesperadamente, pero ya estaba atascado y no tenía dónde esconderse, pero le puso el collar a Anduin después de subir por su cuello y estrecharlo para que se ajustara al suyo. Cuello, descubrió que nada extraño parecía haber sucedido. Oak seguía torciendo su cuello, pero el collar parecía ingrávido, haciéndolo casi incapaz de sentir su existencia. Este es un producto accesorio que desarrollé en base a mi cosecha cuando estaba estudiando transformación este año. Anduin miró a Oak, quien todavía sacudía la cabeza y sonrió levemente, no entres en pánico, después de que te lo pongan, lo hará. Encaja perfectamente con tu cuerpo y la función de camuflaje se activará. Los forasteros no podrán ver el anillo entonces yo no podré verlo. ¿Para qué parece haber pensado un oje? De algo aterrador, y la cara del perro cambió repentinamente, significa que si te hago enojar otra vez, de repente se apretará y me arrancará la cabeza? Tienes una imaginación muy rica. Anduin no pudo evitar sentirlo. Un poco divertido cuando vio que el rostro de Oak se volvió asustado. Su función está algo relacionada con lo que dijiste. ¿Qué tal si ingresas el poder mágico y lo pruebas? ¿Un dispositivo de tortura para que me suicide? El rostro de Oak cambió de nuevo, y luego gritó y trató de desmayarse. Si finges estar débil ahora, no me preocuparé por ti. Simplemente mézclate con las escaleras aquí. Anduin frunció los labios sin hablar cuando vio la mirada insatisfecha de Oak. Yo, puedo aguantar un rato más, Oak luchó dos veces, como si hubiera agotado todas sus fuerzas, y se levantó de nuevo. Con tus habilidades de actuación, ¿por qué no te envío a hacer trabajos ocasionales en el circo? Anduin sacudió la cabeza con impotencia, está bien, solo introduce poder mágico en el ring, no te matará. ¿Habrá algún síntoma que haga que el perro sienta mucho dolor? Preguntó Oak con cautela, como si recordara algunos malos recuerdos. Si estás regañando, te haré saber qué es el dolor de inmediato. Anduin miró a Oak con una expresión cruel. Ga, Oak se atragantó, como si hubiera tomado una firme determinación por sí mismo, luego cerró los ojos y dirigió su poder mágico a su cuello. Pronto, después de sentir la estimulación de la magia, el anillo alrededor del cuello de Oak de repente reveló su figura nuevamente y brilló con una tenue aura mágica. Entonces Oak experimentó una sensación extraña. Él, se hizo más pequeño. Con la inyección de poder mágico, el tamaño de Oak se redujo lentamente a una velocidad unigieme. Unos segundos más tarde, Oak, que podía alcanzar la cintura de Anduin cuando levantaba la cabeza, se había convertido en un cachorro que tenía menos de la altura de las rodillas de una persona normal. En ese momento, Oak estaba mirando al gigante Anduin frente a él con una expresión confusa. Capítulo 299 Productos. Señor, ¿qué está pasando? Después de que el cuerpo de Oak se hizo más pequeño, escapó de las ataduras de las barandillas de las escaleras mientras se deslizaba hacia adelante, todo su cuerpo rodó hasta los pies de Anduin. Como dije, esta es una herramienta de alquimia recién creada. Lo llamo anillo de encogimiento. Mientras sigas ingresando poder mágico, puede ayudarte a encoger tu cuerpo. Ahora estás en la forma más pequeña. Después de dominarlo, puedes controlar el tamaño a voluntad. Anduin miró a Oak que estaba en cuclillas en el lugar y sonrió. Después de escuchar la explicación de Anduin, Oak levantó sus patitas con gran sorpresa, lo miró, lo olió y lo lamió. Luego dio varias vueltas más y luego salió corriendo como si hubiera descubierto algo interesante. Oak descubrió que después de que su cuerpo se hizo más pequeño, todo a su alrededor parecía haberse hecho más grande, lo que le hizo sentir que todo a su alrededor era muy novedoso. Además, su cuerpo se ha encogido, lo que demuestra que ahora puede llegar a muchos lugares a los que no podía ir debido a las limitaciones de su tamaño corporal, como debajo de la mesa, debajo del sofá, etc. Tan pronto como pensó en esto, Oak corrió escaleras arriba sin parar. Hoy tendrá una gran aventura. Al ver lo emocionado que estaba Oak después de recibir el nuevo juguete, Anduin sacudió la cabeza con impotencia. Parecía que algunos muebles de la casa iban a sufrir nuevamente. Caminó lentamente de regreso al tercer piso. No vio a Oak en el camino y no sabía en qué esquina se había metido. Anduin no le prestó mucha atención, sino que regresó directamente a su habitación y se sentó en su escritorio. Estaba pensando en su próximo plan. Anduin planea abrir su fábrica subterránea de alquimia este verano y producir el primer lote de productos. Luego, abrirá su empresa de alquimia antes de navidad de este año a más tardar. Después de todo, ha consumido muchos ahorros este año para realizar investigaciones y pedirle a Karkarov que lo ayude a comprar materiales del interior de Europa. Una forma de recuperar algo de dinero. Como desea abrir una tienda, debe prepararse con anticipación y lo único que debe considerar al hacer negocios son los proveedores, los productos, los precios y los canales de venta. En términos de suministro de materia prima, fabricar accesorios de alquimia no requiere más que aleaciones mágicas, malera, pieles, sangre, huesos de animales mágicos, etc. Tiene los planos de síntesis de Paraservas y Agripa Alloy en su mano. Estas dos aleaciones mágicas son suficientes para la producción de productos, por lo que puede ser completamente autosuficiente en la fuente de materiales mágicos metálicos. En cuanto al cuero y la malera, planeaba cosechar lana del bosque prohibido de Hogwarts. Con su relación con la grid, definitivamente podría comprar suficientes materias primas del bosque prohibido. Además, también tenía contactos con la tribu de los centauros. Él podría ser capaz de utilizar esta relación extrae recursos de las profundidades del bosque prohibido. Anduin asintió, luego extendió un trozo de pergamino y escribió en él palabras como bosque prohibido, agrid y centauros. Luego viene el producto y el precio. Respecto a estos dos aspectos, Anduin ya ha presentado suficientes ideas de antemano. Como producto habitual, planea suministrar kits de amuletos basados en amuletos protectores, amuletos de comunicación, amuletos de destello y amuletos de explosión sónica hechos de aleación de agripa. Entre ellos, el amuleto protector es un equipo que salva vidas con un alto consumo. Anduin planea fijar un precio bajo de sólo 10 galeones de oro como producto para aumentar la lealtad de los clientes. Los otros amuletos pueden tener un precio de 12 a 15 galeones de oro cada uno. En segundo lugar, están las esposas mágicas prohibidas que pueden drenar rápidamente el poder mágico del sospechoso, y el hechizo de rastreo y el hechizo de rastreo se agregan a las gafas de rastreo que pueden ayudar a rastrear, rastrear y arrestar, y las gafas de rastreo que pueden dañar las propias lesiones. El reloj de bolsillo con autocomprobación, a diferencia del amuleto protector que activa pasivamente el encantamiento de la armadura de hierro, puede apoyar activamente los guantes protectores del encantamiento de la armadura de hierro en cualquier momento. Este tipo de producto no se desgasta tan rápido como los amuletos, por lo que el precio es más alto, que puede fluctuar entre 30 y 50 galeones de oro. La cantidad específica sólo se puede determinar después de discutirlo con el Ministerio de Magia. Al mismo tiempo, también preparó equipo de combate auxiliar, como botas de fase y chalecos tácticos. Estos equipos pueden mejorar significativamente la efectividad de combate y la tasa de supervivencia del auror, y pueden tener un precio de 100 a 200 galeones cada uno. Junto con el objetivo humanoide que desarrolló recientemente este año, este accesorio de alquimia no sólo puede usarse como dispositivo de entrenamiento dentro del Ministerio de Magia, sino también como dispositivo para probar nuevos aurores. El precio de 300 galeones de oro debe ser bastante razonable. Anduin estaba pensando y registrando en el pergamino. Luego pareció pensar en algo nuevamente y luego sacó un accesorio del anillo espacial. Se trata de una varilla de metal de aproximadamente un metro de largo y aproximadamente del grosor de un brazo. Un extremo es ligeramente más delgado, el otro es ligeramente más grueso y ocho tentáculos más delgados se extienden radialmente desde el extremo más grueso. Está bien completar este equipo antes de la apertura real. Esto está hecho a medida para el Ministerio de Magia. Anduin miró la varilla de metal y se frotó la barbilla por un momento, luego guardó el equipo y continuó con el resto. La planificación. Actualmente, sólo planea lanzar una cantidad limitada de productos de equipos tácticos. Otros equipos involucran su tecnología centrado contienen rastros de magia negra y no pueden ser expuestos. En cuanto a los productos de alquimia civil, en realidad está planeando involucrarse, pero primero tiene que extender las placas. El suministro, los productos y los precios estaban todos resueltos, y todo lo que quedaba eran los canales de venta. Dado que sus productos estaban destinados a ser principalmente equipos tácticos, su objetivo era, naturalmente, el Ministerio de Magia. Para cooperar exitosamente con el Ministerio de Magia, lo más importante es tener relaciones internas. Pensando en esto, Anduin sacó dos trozos de pergaminomas y les escribió una carta a Artur y Moody respectivamente. Iba a invitarlos a venir para una discusión detallada. Después de hacer todo esto, Anduin se estiró cómodamente. En ese momento, de repente sintió aparecer un soplo de vida en la casa. Sabía que este era el regreso de Kiki. Cuando bajó al segundo piso, encontró que la sala estaba hecha un desastre. Todas las mesas, sillas e incluso los casilleros y armarios estaban hechos un desastre. Todos estos muebles estaban arqueados artificialmente en una pila, como si fueran una colina hecha de malera. Kiki estaba parado a un lado sosteniendo una bolsa de papel marrón con ingredientes, mirando todo esto en silencio atónico. Señor, señor. Kiki vio a Anduin aparecer en las escaleras y lo miró ligeramente nervioso, yo no hice esto, señor. Acabo de regresar. Lo sé, le dijo a Kiki. Cerró los ojos por un momento, luego miró fijamente la colina de muebles con una expresión cruel y gritó. Ok. Después de escuchar la voz de Anduin, la pila de muebles se sacudió, luego se escuchó un crujido y luego la cabeza de un perro de cabeza gris. Salió con dificultad del hueco entre los muebles. Señor, mire, construí una fortaleza para usted. Creo que la artesanía es bastante buena. La cabeza del cachorro pellizcó deliberadamente la voz lechosa de Meng Meng y miró a Anduin con entusiasmo. Capítulo 300 Torno Mágico. Entonces, ¿debería darte las gracias? ¿Qué está pasando? Nunca te había visto actuar así antes. Anduin miró a O con una expresión osca. ¿No quería probar el efecto de este equipo de alquimia para ti? Como resultado, cuando me estaba transformando, olvidé que había muebles en mi cabeza. Pero no te preocupes, este anillo retráctil es de buena calidad y no ha sido dañado. O sonrió torpemente. Ja, si te creyera, mi cerebro debe haber sido golpeado por el jabalí de Tebo. Anduin entrecerró los ojos, dio un paso adelante, agarró al perro por el cuello y sacó a O. Después de eliminar a O, Anduin murmuró algunos hechizos y luego un estallido de aura mágica se iluminó en el anillo cada vez más pequeño. He restringido el efecto del collar y te castigaré al no poder crecer durante una semana. Quédate aquí, dijo Anduin, arrojando a O a un lado y luego usó el hechizo mágico para restaurar el desastre. Enfrente de él. O también supo en este momento que estaba en problemas, y rápidamente se puso en cuclillas en un rincón obedientemente, y luego miró a Kitty, que era más alto que él. Hola, Kitty, bienvenido a casa, ¿qué deberíamos cenar? ¿Señor O? ¿Por qué de repente se volvió tan joven? Kitty miró lo que acababa de suceder aturdida y todavía no reaccionó. Es difícil de explicar. Los adultos ya no son los adultos que solían ser. Ahora, cuando ven un perrito tan lindo, ni siquiera se sienten angustiados en absoluto. Recuerdo que cuando estaba en la escuela, adoraba ese gato, incluso si lo fuera. No importa si vuelco la olla de sopa del adulto, mi estado actual no es tan bueno como el rin de Hagrid. O bajó la cabeza y suspiró con tristeza. Entonces quieres causar problemas en todas partes solo porque eres lindo ahora? Entonces, ¿no tratas a los adultos como tontos? Kitty miró al abatido y puso los ojos en blanco sin decir nada. Después de limpiar todo, Anduin, Kitty o comieron abundantemente. La semana siguiente, O no causó más problemas debido a sus restricciones de tamaño. Y debido a que se convirtió en un lindo cachorrito después de encogerse, otras tiendas en el callejón Diagon levantaron la prohibición sobre él. Ahora no solo se le permite entrar y salir de sus tiendas a voluntad, sino que también es saludado a menudo por los dueños de las tiendas o los clientes. Por supuesto, es posible que no se den cuenta de que el perrito lechero actual es el mismo que el gran perro lobo anterior. Durante esta semana, la eficiencia de William también fue muy rápida. Se obtuvieron todos los permisos correspondientes. Al mismo tiempo, también se montó el sótano de la tienda Mugle. No solo se instaló una gran caja de transformadores directamente en el sótano. También se ha equipado con equipos digitales. Se instaló un reostato de alta frecuencia y pronto el sótano se convirtió en una estación de transferencia de corriente capaz de proporcionar alta potencia y alto voltaje. En este momento, las tiendas Mugles pueden abrir siempre que tengan suficientes electrodomésticos en el primer piso. Anduin también comenzó a cavar el túnel. Dado que planeaba convertirlo en una fortificación semipermanente, lo manejó con mucho cuidado. Antes de la excavación, también estudiamos específicamente si la ruta estaba conectada a instalaciones públicas como el metro y las alcantarillas, y planificamos una ruta bastante segura. Además, compró una gran cantidad de ladrillos de piedra y pilares de soporte de piedra del mundo Mugle. No solo usó pilares de soporte cada dos metros para estabilizar el túnel, sino que también lo reforzó con magia a su alrededor antes de colocar ladrillos de piedra y muros de piedra. Construye todo el túnel bastante sólido. Después de pasar varios días, Anduin finalmente abrió todo el túnel y lo convirtió en un pasaje subterráneo completamente reforzado con ladrillos de piedra. Más tarde, cuando extraía electricidad del negocio Mugle, escondió especialmente los cables debajo de las baldosas del piso para hacer cables ocultos, y luego usó hechizos y física para crear una pared mecánica para las entradas en ambos lados, sellando herméticamente la entrada del pasaje. No se puede abrir en absoluto a menos que use su llave específica y su hechizo mágico. Cuando todo esto estuvo hecho, finalmente se resolvió el problema energético del torno mágico. Luego, Anduin comenzó a probar la practicidad del torno en pleno funcionamiento. Instaló el prototipo de máquina que había fabricado en Hogwarts antes de conectar los cables de alto voltaje que había conectado. Todo el torno se parece a una máquina perforadora y fresadora de grado industrial en el mundo Mugle, pero es más pequeño que una máquina perforadora y fresadora normal, que a menudo mide más de 10 metros de largo. Después de todo, se utiliza principalmente para procesar algunos objetos pequeños. Objetos y no necesita especificaciones tan grandes. El torno consta de una base básica, un núcleo de texto mágico, una consola, un puerto de alimentación, una cámara de prensado, una broca de sujeción, un cuchillo de corte y un cuchillo de micrograbado especialmente utilizado para grabar runas. Una máquina de lavado y pulido con agua. Todo el torno funciona completamente por arte de magia, siempre que las especificaciones del producto se establezcan de antemano y el material se coloque en el puerto de alimentación, el torno completará automáticamente una serie de tareas como presionar, cortar, dar forma, grabar runas y griega pulido y puede producir directamente productos completos. Después de que Anduin conectó el cable, sacó su varita y apuntó a la máquina, y luego todo el torno se iluminó con grandes patrones mágicos, y luego el núcleo que contenía el texto mágico trueno desolado brilló con hilos de electricidad. La electricidad incluso apareció en la superficie, luego explotó hacia un lado, mientras el torno hacía un rugido discordante. Al ver esto, Anduin pensó que el funcionamiento del núcleo de texto mágico había fallado, pero no se preocupó por mucho tiempo. La vibración y el ruido del torno comenzaron a estabilizarse gradualmente. Al mismo tiempo, el núcleo ya no emitía chispas. El aura mágica deslumbrante gradualmente comenzó a brillar. Se oscurece y vuelve a tener un brillo suave. En ese momento también se encendió en la consola la luz verde que indicaba que el equipo estaba funcionando. Pareció tener éxito. Anduin agitó levemente el puño. Debes saber que aunque este torno es una máquina prototipo, también es muy costoso. Incluso si es necesario actualizarlo en el futuro, básicamente se mejorará sobre la base de el prototipo de la máquina. Si fuera desechado así, se sentiría triste por mucho tiempo. La energía central funciona normalmente y la presión es estable, así que hagámoslo y veamos el efecto. Anduin se calmó por un momento, luego sacó un trozo de materia prima del atón para sir, lo arrojó al puerto de alimentación y luego lo colocó en la consola de control. Configure el talismán protector de elaboración y luego inicie el torno. Siguiendo los movimientos de Anduin, todo el torno se puso en marcha con un zumbido unigieme. La pieza de materia prima de metal mágico se vertió en la cámara de prensado a lo largo del puerto de alimentación, donde fue presionada por la enorme fuerza de una serie de rodillos de metal para formar una placa de cobre de metal con espesor unigieme. Luego, runas mágicas brillaron en el torno y una fuerza invisible guió la placa de metal hacia el torno. Luego, un brazo mecánico con una broca comenzó, se acercó lentamente a la placa de metal y luego comenzó a girar a gran velocidad, estallando con un deslumbramiento. El sonido chispea y la placa de metal que gira a alta velocidad flota inmóvil en el aire debido a la fijación del hechizo mágico. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.